Les habla José Guzmán, coordinador general de Lean Construction Institute acá en Perú. En esta oportunidad vamos a tener la ponencia de Santiago Ruiz, que es instructor avanzado de Lean Construction, es consultor Lean, y en esta ocasión nos va a dar una ponencia sobre Lean en el diseño. Ya estamos en la hora, tenemos 62 participantes. Santiago, comenzamos, tú indicas. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario web Lean en el diseño. Muchísimas gracias José por hacerme partícipe del panel de expositores que tenemos en estas semanas. De cuarentena, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí, gracias por tomarse un tiempito con nosotros y compartir algunas ideas, algunos aprendizajes y algunos pensamientos que tenemos. ¿Y qué podríamos aprovechar durante este periodo de cuarentena como una oportunidad para poder mejorar nuestros proyectos? Y desde toda esta semana hemos estado escuchando grandes presentaciones. Desde el día lunes es un conversatorio increíble con Enrique Santiago en México y con el LCI en Argentina, y que tenemos grandes ideas de cómo podríamos aplicar lo que sabemos de Lean para afrontar estos momentos difíciles que estamos viviendo, y que cómo la industria podría o puede verse beneficiada de empezar a aplicar estos principios una vez que empecemos a retornar a nuestras labores de una forma más fluida o más frecuente, ¿no? Bien, comenzamos este seminario web. Como lo dijo José, soy instructor del LCI ya desde hace algún tiempo vengo impulsando la idea de aplicar Lean en el diseño. Creo que acá en el Perú tenemos una adopción de Lean en la construcción muy fuerte y muy buena y muy positiva. Hemos logrado hacer grandes avances sobre la aplicación de esos principios en el flujo de la producción, en el flujo productivo. Pero creo que podemos hacer un poco más si empezamos a trabajar desde las etapas tempranas del diseño para aprovechar y generar cada vez más valores en las cosas, cada vez más. Entonces, en ese sentido, le he preparado un pequeño seminario que es parte del curso, del programa de formación del LCI que tenemos en el LCI, que venimos difundiendo ya desde hace algunos años atrás. Además, este seminario es un componente del último curso, del último contenido que se da en ese programa que es introducción a Target Value Design. Siempre mencionábamos que la aplicación de Lean en la etapa, en la fase de diseño o en la etapa de la integración del proyecto podía darnos para un programa un poquito más amplio con muchos contenidos, desde cómo se hace la conceptualización, la semana pasada hice un pequeño seminario web sobre Target Value Design, y ahora voy a estar complementando con Lean en el diseño. Y la mayoría de estos conceptos, como les decía, a varios en el seminario anterior, provienen de unos libros que ha elaborado el LCI, acá tengo uno, que se llama Target Value Delivery, que después les podemos dejar los links en la descripción. Y son estos libros los que han ido desarrollando, o han permitido darle una idea de cómo podríamos alinear estos principios a la realidad nacional de comunicación. Así que estos son algunos aprendizajes que tengo de estas lecturas y que creo que son súper potentes y podemos empezar a aplicarlas, empezar a darles una vida diferente en nuestra realidad nacional, siempre cuando empezamos a aplicar. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Y para eso me gustaría, como les decía en un principio, yo quería hacer una sesión un poco más dinámica, no una sesión típica en la cual estoy hablando durante bastante tiempo y me gustaría poder hacerlo de manera interactiva. Sin embargo, no es como una sala de trabajo, no es como una sala de reunión, una sala de conferencias. Entonces, vamos a apoyarnos en la tecnología, ya que tenemos que empezar a desarrollar estas nuevas habilidades, las capacidades tecnológicas. Entonces, les voy a pedir dos cosas a todos los oyentes, por favor, y de esto me va a servir también para ver cuántos están atentos, cuántos no están atentos, cuántos quieren participar en la sesión. Les voy a pedir, por favor, que puedan ingresar a una página web, a una página web, y puedan usar este código que estoy poniendo en la pantalla. Entonces, la página web es www.menti.com y usan el siguiente código, 583577. Entonces, si ustedes ingresan en este momento, en esa página web, lo que vamos a tener es una pregunta que les estoy pidiendo que me respondan. ¿De qué departamento, provincia y distrito te conectas? Entonces, les he abierto tres espacios para que puedan colocar Departamento de Lima, Provincia de... No sé, Provincia de Lima y Distrito San Miguel. O si estoy en el Departamento de Junín, Provincia de Chancha Mayo, Distrito de San Ramón. Puedan poner sus distintos... las distintas ubicaciones donde se se van conectando y vamos recibiendo algunos resultados. Ya van 15 personas que van a compartirlo con nosotros. Vemos que hay gente que se conecta desde Lima, de Cusco, de Arequipa, de Puno, de Ancash, de Tacna, de Trujillo, ajá, de Bolivia. Ya, muy bien, la próxima pongo país también adelante. De Huarmay, Pueblo Libre, Corazón, Pueblo Libre, ahí está, Pueblo Libre, yo también estoy en Pueblo Libre. Puno, Cusco. A ver, vamos a darles unos segundos adicionales para que puedan completar esta pregunta. Ajá, excelente. Excelente, excelente. 42. En la sala tenemos 87, vamos a la mitad, por lo menos, unos segunditos más. Recuerden, la página web es www.menti.com y usen el siguiente código. 5-8-3-5-7-7. Repito, 5-8-3-5-7-7. Excelente, 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 excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros desde dónde se están conectando. Tenemos, este, Lima, Cusco, Puno, Huancayo, Tacna, Alequipa, Guadalajara, Monterrey, ajá, México, nuestros amigos de México, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bolivia, nuestros amigos de Bolivia también, muchas gracias por estar acá con nosotros. Junín, mi tierra es Junín, excelente. Nuevo León también he visto ahí de México, excelente. Huaraz, Sucre, este, Santa Cruz de la Sierra de Costa Rica, excelente. Independencia, San Miguel, California, este, RIMAC, San Martín de Porras, Trujillo, Ancash, la libertad, buenísimo. Muchísimas gracias, esto me permite demostrar, pues, la tecnología nos está ayudando muchísimo. para poder interactuar y para poder hacer las cosas más sencillas y mucho más simples. Bueno, regreso a la presentación. No se vayan de la página web, que después voy a ponerles otra pregunta más adelante. Les voy a, vamos a dar un par de preguntas más por ahí. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Realmente nos encanta que podamos, este, difundir esto y poder llegar a sus hogares, a sus lugares, hoy nuestros lugares de trabajo forzados, pero en nuestros hogares donde podamos desempeñar nuestra labor de alguna manera y que podamos aprender y que podamos sacar adelante, desarrollar algunas capacidades o algunas, algunas competencias que pensábamos que no teníamos. Entonces, muy bien, entonces quiero contarles un poco acerca del Lean en el diseño y cómo nace este concepto de aplicar Lean en el diseño. cuando hace muchos años atrás, cuando estaba trabajando ya en una empresa mediana o grande, yo había, yo empecé mi, yo empecé mi vida laboral en una empresa de diseño, empecé diseñando, haciendo diseños de viviendas, haciendo diseños de casitas para un programa social dentro, acá en el Perú. Entonces, este, mi primera experiencia profesional, o mis, una de mis primeras experiencias profesionales, fue haciendo diseños. Entonces, este, luego pasé a un estudio un poquito más grande, donde empezamos a hacer otras cosas, y luego, pasé a hacer diseños de empresa, de una, para una empresa de telecomunicaciones. Entonces, siempre hablábamos, conocí el ciclo de vida de la industria, desde, empezando desde el diseño, por un lado, luego pasé por el tiempo en la construcción. Y hace algunos años atrás, ya cuando empezaba a trabajar en una empresa mediana o grande, tuve la oportunidad de conocer un amigo en Estados Unidos, un peruano en Estados Unidos, que estuve trabajando en Estados Unidos, me habló mucho del ciclo de vida de los proyectos. Y me decía, Santiago, lo que pasa es que, el ciclo de vida de proyectos, es un ciclo de vida muy largo. Los proyectos de construcción, tienen un ciclo de vida muy largo, muy, muy largo. Entonces, lo resumía, pues, hay una etapa de desarrollo del negocio, hay una etapa de conceptualización del negocio, donde se tienen que evaluar hipótesis, para tomar la decisión, de qué proyecto se va a utilizar. ¿No? Y eso puede tomar, necesita, pues, unos estudios profundos, necesitan aprobaciones, necesitan espacios, para poder analizar y reflexionar, sobre lo que, lo que se debe hacer como proyecto. Y luego tienes la etapa del diseño, donde tienes que poner en papel, poner en, en alguna, en algún, en blanco y negro, como se puede decir así, lo que, lo que uno imagina que debe ser el proyecto. Y ese diseño no solamente es diseño, sino hay que documentarlo adecuadamente, para poder tener, este, qué materiales vamos a utilizar, qué, qué especificaciones debemos tener, qué presupuesto, qué presupuesto, cuánto nos va a costar, etcétera. Entonces, una vez que teníamos, el diseño y la documentación armado, en la etapa de licitación, ya recién pasamos a la construcción. Y la construcción materializa este proceso, materializa esta, esta etapa del proyecto, para que finalmente, puedas entregárselo al cliente, para que el cliente lo pueda operar, y lo pueda mantener en el tiempo, recién le genere valor. Entonces, el proyecto, para el cliente, desde el punto de vista del cliente, en la primera etapa, cuando hacemos el desarrollo de negocio, el cliente se imagina, o se espera, ese, ok, yo necesito ampliar mi negocio, yo necesito, este, nuevas oficinas, necesito, este, una fábrica nueva, necesito un almacén, necesito, una infraestructura, para poder seguir creciendo mi negocio. Entonces, para poder crecer, yo puedo gastar máximo, esta cantidad de dinero, tengo, debo tener estas consideraciones, y esto es lo que me va a hacer, me va a generar valor a mi negocio. Entonces, se imagina esto, en un momento, y luego, contrata un diseñador, que empieza a hacer el diseño, ¿no? Ese diseñador, hace el diseño, la documentación, luego contrata un constructor, el constructor va a hacer, realidad, lo que el diseñador, ha puesto en papel, y finalmente, se lo entrega. ¿cuánto tiempo ha pasado, desde que él, tomó esa decisión, de que necesitaba un proyecto, hasta que se lo entrega? Pues la mayoría de veces, puede tomar entre, tres, a más años. Un hospital, por lo general, toma entre cinco, y diez años, hasta que se vuelva, desde el momento, en que se identifica la necesidad, hasta el momento, en el que, se vuelve realidad. Sin embargo, hoy en día, hemos visto noticias, como la de Wuhan, que armaron un hospital, en diez días, lo armaron, pero no quiere decir, que desde la conceptualización, el diseño, y la construcción, y la puesta en marcha, han pasado, diez días, eso no es verdad. Lo que ha pasado, es que el ensamblaje, del proyecto, el montaje, del proyecto, en los últimos, diez días, o en menos tiempo, pero todo el tiempo, que se ha necesitado, para diseñar, el tiempo que se ha necesitado, para prepararlo, para pensar, cómo va a ser, para estructurarlo, para poder definir, qué tipo de hospital, se va a prevencionar, ha sido un tiempo, mucho mayor. Lo mismo pasaba, pues, estos edificios, que se construyen, muy, muy rápido, en China, en quince días, o en veinte días, se están haciendo edificios, y en realidad, solamente estamos viendo, una parte, del proceso, una parte, del tiempo, que toma, el ciclo de vida completo, el proyecto. Entonces, cómo, ha pasado, cómo ha pasado, varios años, entre, desde el momento, en que decidí, oye, este es el proyecto, que necesito, hasta el momento, en el que me lo entrega, el cliente, tomó una decisión, con unas concepciones, con unas ideas, con unas predicciones, con una, unas hipótesis, y el día, que se lo entrega, la realidad es otra. Es diferente, o conforme va pasando, avanzando el diseño, la realidad va cambiando, o la realidad, va tomando rumbos, que no tenía previsto, en su modelo de negocio, originalmente. Entonces, todo esto va evolucionando, va evolucionando, conforme voy diseñando, y voy construyendo el proyecto. Entonces, el día que me lo entregan, es muy diferente, al momento en el cual, yo tuve la conceptualización. Entonces, efectivamente, no, el tiempo, el tiempo ha hecho, que las condiciones, del proyecto, hayan cambiado, entonces, no son los mismos, no son las mismas. Y va a haber una brecha, entre lo que, en ese momento pensaba, que necesitaba, y en lo que hoy, cuando me lo entregan, dicen, oye, no, lo que hoy necesito, es otra cosa. O puede ser que haya, sido, muy ambicioso, y me queda de sobra, o puede ser, que haya sido, muy ajustado, y ahora, lo que me han entregado, ya no me alcanza. Voy a necesitar más. Uno quisiera decir, ok, qué bacán, que el día que me entregan, la fábrica, ahora necesito más, entonces voy a hacer, otra construcción más, entonces voy a poder avanzar, mucho mejor. Pero, no siempre es la realidad. Entonces, necesitamos establecer, este proceso. Entonces, cuando hablamos de Lean, me gusta recordar siempre, el concepto de, Lean es una forma de pensar, es un pensamiento, es una forma de vivir, diferente, cómo hacemos las cosas, de una forma diferente, diferente, pero, el principio fundamental, es el respeto por la gente, el respeto por las personas, y algunas ideas principales, como la de optimizar el todo, reducir los desperdicios, foco en el flujo del proceso, generar valor para el cliente, generar valor, desde el punto de vista del cliente, y la mejora continua. Entonces, en esta sesión, quiero hacerme, quiero hablar de tres cosas importantes. La primera, cómo son los desperdicios, en el diseño, cómo es que, por hacerlo más gráfico, quemamos el dinero, con desperdicios, con cosas que no generan valor, durante la etapa de diseño. Segundo, cómo, qué significa ingeniería concurrente, o por qué deberíamos utilizar ingeniería concurrente. Y lo tercero, y la parte final, es cómo trabajar el asplaner, en la etapa de diseño. Cómo trabajar, el sistema del último planificador, que también lo hemos aplicado, en la construcción, en nuestro país. Y algunos otros países, sé que lo están, lo están optando cada vez con más, este, con mucha mayor fuerza. Este, cómo podemos aplicar, este concepto, al diseño. Qué cambios hay que hacerle, pero no podemos aplicarlo tal cual, hay que hacer algunos cambios. Entonces, en esos tres puntos claves, vamos a hablar, de, el primer, el primer punto, el primer punto, que a mí, este, fue una de las primeras cosas, que pude observar, cuando empecé a trabajar, en el, en el diseño de proyectos, cuando empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar, en el diseño, me di cuenta, de que habían, algunos problemas, en la etapa de, en la etapa del diseño. El primer problema, típico, es que, construimos barreras, construimos barreras, entre los, diferentes actores. Y aquí, voy a, voy a hacer un pequeño cambio, rápido, porque voy a, voy a presentar una, voy a presentar una pizarra, y vamos a hacer, vamos a ver, por qué, a ver, esta es una historia, que, se las he contado a varias personas, en algunos cursos, y los que hayan llevado cursos, lo mío, probablemente la hayan visto, y yo, yo explico muy bien, este proceso, diciendo, a ver, todo negocio, necesita un cliente, ¿no es cierto? Necesita un cliente, y un cliente, tiene una necesidad, ese cliente, tiene una necesidad. Yo conté la historia, esto, a modo de, de chiste, pero no chistes, anécdota, el día en que, este, salí de la universidad, este, tuve mi primer cliente, mi primer cliente, era, mi mamá, ¿no? Y mi mamá, lo primero que me dijo, es, hijito, ya que eres ingeniero, a ver, ¿por qué no te remodelas el baño? Entonces, me dijo, ok, la necesidad, era, remodelar el baño. ¿no? ¿No? Entonces, en ese momento, este, yo, este, había salido de la universidad, había terminado la carrera de ingeniería civil, o sea, ok, una, te acepto al reto, ¿no? Y puse la cara de meme, challenge accepted, y dijimos, bueno, ok, lo primero que nos han enseñado en la universidad, es que tenemos que empezar a hacer el diseño. Vamos a hacer el diseño. Entonces, en ese momento, agarré mi AutoCAD, en ese momento, no había aprendido Revit todavía, pero era un experto en AutoCAD, agarré mi AutoCAD, y empecé a diseñar, y dije, ok, vamos a hacer, vamos a hacer las paredes, diseñamos el baño, la ducha, y vamos a poner acá, ¿no? En la puerta, perfecto. Entonces dije, ah, ya acabé, pero me di cuenta, oye, no, pues tú no has llevado tu curso de estructuras por gusto, ¿no? Tienes que, tienes que ponerle correctamente, pues, todos los detalles estructurales, entonces, va acá, claro, acá hay una columna, acá hay una columna, ta, 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 tengo una villita por acá, entonces ya tengo mis detalles estructurales, mi losa va en este sentido, perfecto, dije, ah, pero también has llevado el curso de instalaciones y sanitarias, entonces hay que poner correctamente, pues, las instalaciones, ¿no? Hay que diseñar las instalaciones, entonces me acordé de mi curso de diseño de instalaciones, y, 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 ¿no? Y ahí puse, pues, acá también voy a ver un poquito, y esto debe ir al circuito central, perfecto, entonces dije, ah, perfecto, ya acabé mi diseño, bueno, pero en AutoCAD, yo hacía todo por capas, aprendí a utilizar el modelo de capas, entonces dije, ah, qué bacán, puedo hacer mis planos, ya decía, mis planos de, mis planos de arquitectura, mis planos de instalaciones, perfecto, ya terminé mi diseño, hice mis, puse las cotas, puse todo lo que tenía que hacer, ya tengo mi diseño listo, esto es, lo primero que tenía que tener planteado, tener mi diseño listo, entonces, sí, pero mi mamá me había pedido remodelar el baño, y lo único que tenía acá era ideas plasmadas en un papel, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? bueno, pues ahora empieza la construcción, le entendía que era un proceso, es un proceso de construcción, voy a tener una salida, que básicamente es el baño, y necesito entradas, necesito inputs, ¿y qué cosas son esos inputs? bueno, los inputs son, información, que acá está en mi diseño, también, personas, mi maestro de obra, ¿no? entonces, ya hasta este punto, yo había considerado, de que, mi proceso constructivo, o mi proceso constructivo, necesitaba estos tres inputs, que ya había, identificado, la información, los materiales, las personas, la información ya la tenía, tenía que salir a comprar los materiales, a buscar los materiales, a hacer mi lista de materiales, y buscar a mi maestro de obra, para hacer, la remodelación, pero este proceso constructivo, en realidad, es una suma de subprocesos, ¿no? todos los que hemos estado en la construcción, recibimos el diseño, y hacemos nuestro planeamiento, y este planeamiento, es una suma de subprocesos, donde, el plazo, el plazo total, es la suma, de los plazos, ¿no? de cada subproceso, de 0 a n, de la ruta crítica, ¿no es cierto? Pero además, entre proceso y proceso, hay unas esperas, entonces, también es, no solamente la, la suma, de los plazos, de cada proceso, sino también las sumas, de las esperas, ¿no es cierto? Bien, y el costo, el costo del proyecto, el costo total del proyecto, es, eso también, lo aprendimos acá, en la universidad, que era, la suma, de todas las partidas, o los APUS, una de las precios unitarios, de cada una de estas partidas, o cada una de estas actividades, de 0 a n, ¿no? de las de n, perfecto. Pero, no era lo único, había que sumarle también, no solamente los costos directos, sino también había que sumarle, la suma, de todos los gastos indirectos, y además, tener contingencias, para los posibles riesgos, entonces, tenemos, riesgos, acá tendré, este, los costos directos, los costos indirectos, más los riesgos, entonces, eso nos permite, tener el presupuesto, y con eso, ya podemos empezar a construir, hacer realidad, este proceso, ¿cuál es el error, que cometemos tradicionalmente? El gran error, que cometemos, de forma tradicional, es que construimos, barreras, de comunicación, entre el cliente, el constructor, y el diseño, y estas barreras, de comunicación, nos impiden, trabajar de una forma, más coherente, ¿por qué? Miren, ¿qué pasa? Llegamos a la, llegamos al, al día, en el cual, ya estamos por, avanzar el proyecto, y sucede, ¿no? Este, sucede, que mi papá, tuvo un accidente, y, por un tiempo, va a tener que usar, una silla de ruedas, oye, ¿cómo va a entrar, en este baño? ¿va a entrar, o no va a entrar? No entra, ¿y ahora, qué hago? Pues voy a tener, que hacer un cambio, un cambio, y ese cambio, estaba previsto, oye, nadie, pues, espera, que de la noche, a la mañana, alguien sufra un accidente, y yo no esperaba, pues, que este baño, tenía que tener, otro tipo, de facilidades, más allá, de las comunes, y típicas, que habíamos estado previendo, pero algo pasó, en el intermedio, entre el que estaba haciendo, el diseño y la construcción, pasó algo, y ahora voy a tener, que hacer un cambio, y mientras, más tarde, sea este, más tarde, suceda esto, este cambio, va a tener, un impacto económico, más grande, mucho más grande, entonces, cuando, creamos, estas barreras, de comunicación, y que impiden, la comunicación fluida, entre estos actores, este proceso, va a tener problemas, va a tener, va a tener, una, va a tener siempre, una dificultad, va a tener, un, 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 una debilidad, entonces, ahora sí, me voy a pasar, otra vez, a la pantalla, entonces, el gran problema, que tenemos, en la industria, en nuestro sistema, tradicional, de trabajo, es que, construimos, barreras, barreras, de comunicación, entre, el cliente, que tiene, la necesidad, el diseñador, que va a hacer el proceso, y el constructor, que va a, este, que va a hacer realidad, este proyecto, entonces, ¿qué es lo que sucede, en estos procesos, en estas barreras? Pues, lo que sucede, en estas barreras, y esto es lo que, no nos habíamos estado, dando cuenta, es que, el nivel de entendimiento, que ocurre, entre los distintos, profesionales, que participan, en este proceso, va, haciéndose lento, se hace una curva, muy aplanada, ahora todos, estamos atentos, a las curvas, ¿no? Este, una curva, muy aplanada, y ya cuando, ya está llegando aquí, el nivel de la construcción, cuando estamos llegando, a este punto, acá es donde, empiezan a aparecer, todos los problemas, todos los problemas, del proyecto, y otra cosa, común, que ocurre, en el, en el, en los proyectos, es la forma, de comunicación, normalmente, pues, tenemos un cliente, con, este, con algunos, este, o algunos proveedores, este, o algún, la gente de operación, y mantenimiento, del proyecto, tenemos un diseñador, o un jefe, de diseño, un supervisor, de diseño, con las distintas disciplinas, y un contratista, con el, con diferentes subcontratistas, que trabajan en el proyecto, entonces, cuando, uno de este señor, uno de estos señores, que se encuentra acá, en el proceso, del proyecto, tiene una pregunta, dice, ok, yo tengo una duda, este señor, tiene que preguntarle, a su jefe, y su jefe, a su jefe, y su jefe, y alguien de acá, tiene la solución, y entonces, el proceso empieza, a recorrer, todo este camino, muy largo, y ese camino largo, se recorre también, el resultado, cuando me mandan, la solución, entonces, ¿cuánto tiempo, entre un, entre, entre la pregunta, y la respuesta, pues pasa un montón de tiempo, un montón de tiempo, ¿y qué hacemos, durante ese tiempo, que estamos, estamos esperando la respuesta? Pues muy simple, estamos esperando, estamos en espera, tenemos equipos, personas, materiales, cosas que están en espera, porque se necesita, una respuesta, de una persona, que se encuentra, al otro lado, de esta relación, de esta relación, de comunicación, entonces, esto es un problema, vamos a ver, si es un problema, en un momento, cuando empecemos, a preguntar, sobre estas, sobre estas incidencias, en nuestros proyectos, entonces, para eso, les voy a pedir, que otra vez, vayan nuevamente, a la página web, que les había dicho, hace un momento, www.menti.com, ¿no? Y en esa página web, les voy a pedir, encarecidamente, que hay dos preguntas, que les voy a hacer, la primera pregunta es, ordenen, cuáles son las razones, principales, para emitir, una RFI, la RFI, es el request for information, que usamos, para solicitar, una pregunta, o para, solicitar una aclaración, cuando tenemos, estamos en la etapa, de la construcción, y se lo mandamos, o al cliente, o a los diseñadores, entonces, ¿cuáles son las principales, razones, que ustedes, en sus proyectos, tienen, para emitir, un RFI, entonces, por favor, puedan ir, a la página, www.menti.com, y usen el código, 583577, si es que no estuvieron, desde el inicio, entonces, 583577, y allá van apareciendo, las primeras respuestas, les voy a dar, unos minutos, un minuto, para que podamos, este, entrar, todos, o la mayoría, de nosotros, y que puedan, responder, creo que en el anterior, tuvimos más de 60 respuestas, así que vamos a ver, si, si llegamos a las 60 respuestas, como al inicio, ahora tenemos, 100 participantes, efectivamente, en la sala, y otros tantos, me imagino, José, por, 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 vía Facebook, así que, las personas, que están en Facebook, van a tener, de repente, un pequeño delay, de un pequeño retraso, en la, en la comunicación, pero, vamos a dar tiempo, para, para que puedan ingresar, y nos puedan, nos puedan, dar sus apreciaciones, perfecto, van 40 respuestas, muy buenas, muy bien, a ver, la primera alternativa, es, la primera, la que va, va por delante, hasta el momento, son incompatibilidades, en el diseño, no, incompatibilidades, en el diseño, segundo, confirmación, o aclaración de información, tercero, solicitud de sugerencia, o cambio, o cuarto, otras razones, no listadas, entonces, en primer lugar, hasta el momento, vamos, vamos, este, viendo, que tenemos, que la primera, razón, para la cual, para mandar, un RFI, una solicitud de información, un Refuse for Information, es incompatibilidades, en el diseño, la segunda, es confirmación, o aclaración de información, y la tercera, solicitud de sugerencia, o cambio, entonces, la primera razón, que estamos utilizando, es incompatibilidad, en el diseño, o sea, algo, que debía estar ahí, en el diseño, en una de las disciplinas, no coincide, con otra disciplina, no coincide, y tiene que corregirse, entonces, ¿por qué no coincide? ¿O por qué no se ha podido corregir, antes de que llegue a la construcción? Entonces, bueno, fundamentalmente, ya, tenemos una, muy buena acogida, 55 respuestas, voy a dar unos 10 segundos más, como para poder pasar, a la siguiente pregunta, porque, ahí, quiero que me ayuden, con la, reflexionen, ok, ahora piensen, ¿cuánto tiempo, se demoran, en responder, esa, ese RFI, en promedio, ¿cuál es el tiempo, promedio, que se demoran, se demoran, que llegue la respuesta, de esa solicitud, que hiciste, oye, esa incompatibilidad, en el diseño, que lo corrija, ¿no? o la confirmación, o aclaración, o la solicitud, ¿cuánto tiempo, toma, en promedio? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo, promedio, que le llega, en esa respuesta, que les llega, esa respuesta, entonces, a ver, ya van saliendo, las respuestas, van tres personas, que van respondiendo, vamos, en 30 respuestas, buenísimo, muchísimas gracias, por su participación, muchísimas gracias, 43 respuestas, vamos, un poquito más, 47 ya, 48, 50, perfecto, más de la mitad, de la sala, ha respondido, y, miren, ¿qué les parece? sí, algo muy, 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 simpático, el 80% de las respuestas, va entre una semana, y un mes, las 22, y 23 respuestas, 22, más o menos, 15 días, para que respondan esto, dos semanas, o 23 personas, entre dos semanas, y un mes, aproximadamente, más de dos semanas, o sea, cuatro respuestas, han hecho más de un mes, no, no, no pasa, y cuatro respuestas, han hecho menos de una semana, entonces, por lo general, va a demorar, entre dos semanas, o tres semanas, que me llegue una respuesta, este es el promedio, más o menos, de lo que ustedes me están diciendo, de lo que ustedes me están comentando, la principal razón, es porque hay una incompatibilidad, en el diseño, y la segunda razón es, y el segundo problema, es que me va a llegar muy tarde, entonces, eso me lleva una reflexión, bien importante, ¿por qué ocurre esto? ¿por qué está pasando esto? y esto, no es que se me ha ocurrido, a mí, sino, este, hay un estudio, que hace algunos años atrás, que toma, que se hizo un análisis, sobre este, este tema, hay un estudio, de KPMG, donde habla, por qué los proyectos, tienen mal desempeño, por qué les va mal, y ellos listaron, hicieron una encuesta, a nivel mundial, a nivel global, de, por qué sucedía esto, y encontraron, todas estas, estas causas, ¿no? Por ejemplo, malas especificaciones, cambios en el diseño, muy frecuentes, estimaciones poco realistas, expectativas, de, de rendimiento, poco realista, licitaciones agresivas, proyectos, de esos optimistas, pero, me voy a centrar, a otra investigación, adicional, que se hizo, hace ya algunos años, un amigo mío, este, donde analizaron, cinco proyectos, de edificaciones, en general, con más de 420 consultas, por proyecto, o sea, más o menos, alrededor de 28 consultas, al mes, que se hacía, por proyecto, y es casi, casi, hablar de una consulta diaria, o sea, una consulta al día, se emitía, por lo, o sea, mínimo, todos los días, se están emitiendo una consulta nueva, y lo que encontró, fue muy similar, a lo que ustedes me han presentado, o sea, la principal razón, 68% de eficiencias en el diseño, un pequeño, una pequeña porción, era aprobación de sugerencia o cambio, y otra pequeña porción, era confirmación y aclaración, ¿no? Otras razones, 3%, y el tiempo de respuesta, muy similar a lo que ustedes han respondido, 53% entre una y dos semanas, 29% entre dos semanas y un mes, más de un mes, 3% y menos de una semana, entre 15%. Hay ligeras diferencias entre lo que ustedes me han respondido, y lo que hemos podido encontrar en esta investigación, pero, o sea, si ustedes, esta investigación, fue hace, estamos hablando de unos 10 años, 8 años, 9 años, por ahí, entre 8 y 10 años, entonces, no hemos avanzado, hemos avanzado muy poco, o casi nada, en la resolución de estos problemas, o sea, es evidente que todavía tenemos estos problemas muy fuertes en la, en la industria del diseño, y eso me lleva pues a un curso que llevamos, donde decían, no hay ninguna industria, en ninguna de las industrias, la responsabilidad del diseño, se ha desvinculado tanto de la responsabilidad de la producción, todas las demás industrias, tú tienes, en todas las demás industrias, cuando tú vas a hacer, vas a lanzar un nuevo producto, es un jefe de producto, que se encarga del diseño, y de la construcción del producto, entonces, o de la producción del mismo, entonces, solamente en la industria de la construcción, tú tienes, un responsable por el diseño, y un responsable por la construcción, desvinculados totalmente, en tiempos totalmente diferentes, con contratos totalmente distintos, con condiciones totalmente distintas, entonces, es un gran problema, es un gran problema, y yo analizaba estos resultados, y empezamos, en un curso que llevé, hace algún tiempo atrás, el profesor nos decía, claro, pero eso tiene una explicación, ¿cómo contratas al diseño? Entonces, nos quedamos mirando, bueno pues, buscas un diseñador, le haces un contrato, te dices, quiero, quiero que me hagas un diseño, y nos pregunta, el profesor nuevamente, ¿y cómo le pagas? Entonces, nos ponemos a pensar, ¿cómo le pagas? Algunos dicen, por metro cuadrado, por metro cuadrado, entonces, ah, por metro cuadrado, entonces, por metro cuadrado, si es por metro cuadrado, y hay muchos metros cuadrados típicos, entonces, con poco esfuerzo, ¿no? porque hace un solo diseño, que se repite muchas veces, gana más, entonces, el diseñador, tiende a ser todo típico, plano típico, para que haya más metros cuadrados, pero él necesite menos esfuerzo, ok, entonces, no todo puede ser típico, porque yo, tengo necesidades diferentes, en mi proyecto, entonces, si todo es típico, pero le estoy, le estoy diciendo, que le voy a pagar por metro cuadrado, entonces, lo que va a tender a hacer, el diseñador, es que sea todo típico, no se va a poner a pensar, en soluciones específicas, para necesidades específicas, o lo va a hacer, va a tratar de hacer lo menos posible, ¿y cómo le pago? Bueno, le doy una, en muchas, muy pocas veces, le hace un adelanto, muy poquitito, muy poquitito, hicimos una encuesta rápida, ¿cuánto daban adelanto en el diseño? Casi nadie, ¿no? Casi nadie daba adelanto en el diseño, pero, este, los que lo hacían muy bien, dicen, bueno, el primer 50% te lo pago, cuando me entregues el antiproyecto, ok, el primer 50% me lo pago, con el antiproyecto, y el otro 50% te lo pago, cuando me entreguen la licencia de construcción, la municipalidad la acepte, y me entreguen la licencia de construcción, entonces, el diseñador agarra y dice, ok, tú lo que necesitas es un diseño, o sea, para yo poder cobrar antes, tengo que hacer un diseño rápido, no bien hecho, rápido, ok, entonces, para poder tener mi primer 50% del sueldo, o del beneficio, de este proyecto, voy a tener que hacerlo rápido, pues hay que hacerlo rápido, rápido, y el otro 50%, cuando le aprueben la licencia, uy, pero la licencia, en la municipalidad, que me van a poner muchas trabas, entonces, en vez de ajustar el diseño, para que no me, no me observen nada, lo sobredimensionen, o lo hago de forma de que, tal cual me lo ha pedido la municipalidad, de tal manera que no le pongo mucho esfuerzo, en innovar en la solución, sino, en que no me lo observe, si me lo observan, me va a demorar más, y me van a pagar más tarde, entonces, le has pedido un diseño rápido, ¿no? y sin observaciones en la licencia, entonces, ¿cómo va a salir el diseño? Pues, ahí está la respuesta, de lo que nos ha pasado, o sea, muchas incompatibilidades, muchas incompatibilidades, y con probablemente, cuando lleguen las incompatibilidades, lleguen esas preguntas, se va a tener que tomar bastante tiempo, para poder responderlas, porque han sido poco analizadas, entonces, en el diseño, nosotros tenemos algunos desperdicios típicos, en el diseño, que son, los diseños iterativos, los retrabajos, rehacer un buen diseño, los RFIs, el tiempo de espera en los RFIs, en el diseño, es un desperdicio tremendo, falta de coordinación, entre las disciplinas, o sea, la coordinación entre las disciplinas, que las disciplinas, no se pongan de acuerdo, el eléctrico, está usando la versión, no sé, la versión 10, y el sanitario, está usando la versión 9, entonces, no tienen la misma información, al mismo tiempo, los flujos de trabajo, son ineficientes, sobredimensionamiento, de los sistemas, mal diseño, que pueda generar residuos, durante la construcción, diseño, que pueda superar, el presupuesto permitido, por el bien, recuerdo, el caso típico, de un diseño, estábamos trabajando, en el proceso, de diseñar una cimentación, para un equipo, un equipo muy grande, ¿no? entonces, el diseñador, el equipo de diseño, se dijo, no, 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 va a ser muy costosa, la cimentación, entonces, ¿por qué no hacemos, una cimentación, redonda? No, no, es que ahí, se vuelve muy complicado, colocar el acero, la densidad de acero, cambia, no, entonces, tiene que ser, una forma, hexagonal, octogonal, decía, ¿no? Ya, entonces, ahí optimizamos concreto, y optimizamos acero, entonces, cuando llegó el constructor, y lo primero que dijo fue, ya habíamos tomado varias horas, rediseñando eso, y el constructor dijo, ¿y cómo lo van a encofrar? O sea, el encofrado, va a gastar más, que lo que estás ahorrándote, en el concreto, y en el acero, entonces, no, no, no servía, entonces, estamos, iterando diseños, o, realizando diseños, que iban a generar desperdicios, mermas, esperas, un montón de cosas, que no habían sido pensadas, de manera correcta, o de manera adecuada, entonces, hay muchos desperdicios, que se generan, durante la pedicina, pero lo bueno, es que tienen solución, tienen muchas, tienen solución, entonces, en la construcción, también existen, este tipo de desperdicios, que son los retrabajos, las esperas, por las solicitudes de información, las órdenes de cambio, recursos inadecuados, malas soluciones, manipulación de múltiples materiales, excesos de materiales, etc., o sea, hay muchos desperdicios, es más, tenemos un diorama de espina de pescado, donde podemos ver, todas las causas raíces, o todas las posibles causas, que podrían generar desperdicios, o retrabajos, en un proyecto, entonces, cuando analizamos, nuestro sistema de gestión de calidad, en los proyectos, hacemos mucho, estas iteraciones, para analizar eso, y ya las cosas, y ya las cosas las conocemos, las hemos estudiado, las hemos analizado, hay proyecto tras proyecto, que nos paramos reflexionando, y dándonos de cabezazos, contra estos problemas, una y otra y otra vez, una y otra y otra vez, entonces, ¿y por qué no nos hemos resuelto? ¿por qué aún, a pesar de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, en nuestros últimos años, ¿por qué no lo hemos resuelto? Entonces, lo que está pasando hoy en día, en nuestro proceso de transformación, en nuestro proceso de trabajo, de la industria, es que algo no está funcionando, tenemos que cambiar las reglas, de trabajo, de nuestros procesos, ya sea de diseño, como de construcción. Entonces, la primera pregunta, que tenemos que hacernos, es ¿qué pasa, si involucramos a la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, con las herramientas correctas? Entonces, si involucramos a las personas, desde las etapas tempranas, podemos aterrizar, a mejores soluciones. El gran problema, en nuestros proyectos, es que se basan en supuestos, en suposiciones. Entonces, el cliente, en el caso que les estaba hablando, esta segmentación, los diseñadores, suponían, que iban a generarse, un ahorro, cambiando la forma, de la segmentación. Estaban suponiendo, de que ese era un problema, para el proyecto. Pero no le habían preguntado, ni al cliente, y no le habían preguntado, al constructor. Y ya habían hecho, tres alternativas de diseño. Entonces, cuando le preguntaron al constructor, el constructor dijo, no, el encofrado va a ser un problema, va a ser un enredo, va a ser un rectángulo, y nada más. Y no nos hagas problemas con eso, y con eso nos resolvemos todos los problemas. Y el cliente, el cliente, probablemente, yo le había dicho, oye, pero deja de ahorrarte en eso, y más bien, preocúpate por esto, otro, que esto es lo más importante. Entonces, nuestro gran problema, que tenemos hoy en día, es que basamos nuestros diseños, y la construcción, y los presupuestos, y las estimaciones, y las cosas que hacemos en supuestos, en muchos supuestos, sin preguntar correctamente a la persona, a la persona correcta, o adecuar las consultas, o derivar las consultas a las personas que tienen la información, y el tiempo que toma a responder estas preguntas, es demasiado largo. Entonces, ¿qué pasaría si estamos involucrados todos, desde etapas tempranas, con un mismo objetivo? Y eso nos lleva al concepto de la ingeniería concorrente. Y este concepto no es nuevo, no es algo que, en los últimos años, esto, este concepto fue desarrollado en la NASA, hace muchos años, cuando decidieron lanzar el primer transbordador espacial, se pusieron una meta, muy adecuada, diseñar y producir, el primer transbordador espacial, la guerra espacial, obligó a las personas, a diseñar, fabricar, ensamblar, y poner en marcha, este, grandes infraestructuras, de una manera totalmente distinta. Entonces, cuando se pusieron a pensar, oye, la única forma de hacer esto, es hacerlo en equipo, teniendo a todas las personas, a todos los involucrados, desde el principio, a todas las personas, necesarias para hacerlos, en un solo lugar, para poder, este, converger en esto, pues, las reglas cambiaron totalmente, y eso le llamaron ingeniería concurrente. La clave de la ingeniería concurrente, es la colaboración, y la colaboración, es que, todos tenemos que estar pensando, que estamos en el mismo barco, diseñadores, constructores, operadores, clientes, estamos en el mismo barco, si el barco, si el barco se hunde, pues, el proyecto se va al tacho, y si se va al tacho, el negocio se va al tacho, y si el negocio se va al tacho, la industria se va al tacho, y no solo la industria del cliente, sino la industria de la construcción, porque la construcción, ya no va a tener un cliente, al cual le va a poder construir algo más, entonces, estamos metidos en la misma, en el mismo barco, y si no sacamos adelante este modelo de negocio, y si no hacemos que sea rentable, que sea operable, que sea construible, que sea dinámico, y atento a las necesidades del mercado, lo que va a pasar, es que todos nos vamos a hundir, y ahorita, estamos en un proceso dramático, porque en poco tiempo, Dios quiera, que en poco tiempo, tengamos que reactivar la economía de nuestros países, tengamos que volver a hacer las cosas diferentes, con un montón de limitaciones ahora, aún más, entonces, tenemos que pensar de una forma totalmente diferente, no podemos pensar que, lo que hacíamos hace un año atrás, va a servir para el mundo, este, ahora en adelante, entonces, el primer concepto es que debemos pensar, todos estamos metidos en el mismo barco, y si todos nos hundimos, o sea, si hay un hueco, todos nos vamos a hundir, nadie se va a salvar, y eso es lo que hoy le está pidiendo, todos los gobiernos, y todos los países, todos los países estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo problema, por eso es que la colaboración, es lo más importante, hoy en día, para poder salir de este problema, para poder salir, de estas dificultades que nos encontramos, es que todos tenemos que poner de nuestra parte, todos podemos, todos tenemos que hacer, aportar con nuestro granito de arena, de arena, entonces, hoy en día, más que nunca, hemos aprendido que un tercio de la población mundial está en sus casas, y está tratando de colaborar con el resto, para que los sistemas de salud no colapsen, lo mismo, ese espíritu de colaboración, que estamos aprendiendo de manera forzosa en este momento, en la industria del diseño y la construcción, la necesitamos, cada vez más, y a partir de ahora, la vamos a necesitar cada vez más, y el concepto va a ser, que debemos trabajar de una manera ordenada, no de una manera jerárquica, la mayoría de nuestras veces, cuando trabajamos en los proyectos, es, ¿quién toma la decisión? Bueno, el gerente, o el dueño, o el cliente, o el que paga, la naturaleza, nos ha enseñado que las decisiones, no se toman, por jerarquía, porque es más, identifica cómo funciona la naturaleza, y no existe ningún organigrama jerárquico en la naturaleza, nosotros, los seres humanos, le hemos puesto un organigrama a la naturaleza, pero la naturaleza en general, busca, enfoca, enfoca las decisiones en base a la información, y la imagen que tengo a continuación, que es básicamente cómo funcionan las flores, las flores tienen esa forma, no sé si alguna vez se han puesto a pensar, ¿por qué las flores tienen esa forma? Pues, si tú le preguntas a un biólogo, el biólogo te va a decir, ¿por qué es la forma, en la cual, es la forma más, más eficiente, para que puedan compartir, información genética? Entonces, la genética hace que evolucionen, entonces necesitamos una forma eficiente de transmitir información genética, entonces, busca la forma más eficiente para adecuarse, para adaptarse al entorno, para adaptarse al entorno. Entonces, cuando hablamos de un sistema de trabajo, una ingeniería concurrente, lo que necesitamos es trabajar de una manera distinta, una estructura de trabajo distinto, una estructura, que en algunos casos, la han llamado también en forma de flor, pero en realidad la llamamos en forma de paquetes de trabajo, en forma de clusters, de clusters de trabajo, entonces, cada cluster es un elemento del proyecto, y este elemento del proyecto tiene un equipo de trabajo que se enfoca en hacer las cosas específicas para que este proyecto funcione. Tradicionalmente, ¿cómo funcionamos nosotros? Temos un equipo para diseñar, un equipo para presupuestar, un equipo para construir. En este nuevo enfoque, lo que se está haciendo es el proyecto se divide en clusters o en paquetes, y cada paquete tiene un equipo que diseña, presupuesta y construye. Ese paquete del proyecto, esa parte del proyecto. Entonces, y los líderes de cada parte, o los líderes de cada cluster, tienen un gran grupo que sirve para coordinar los diferentes clusters. Entonces, esta fue la idea principal con la cual se trabajaron los primeros proyectos integrados, los primeros proyectos, y una de las primeras experiencias que hubieron en el mundo, el proyecto de Southern Health, los hospitales de California, donde enfocan el equipo de personas que va a diseñar y construir, el proyecto, se van a organizar en paquetes, en clusters. Y estos clusters van a tener un líder, y ese líder va a coordinar con los otros líderes para que tomen decisiones que le agreguen valor a quién? Al modelo de negocio. Al proyecto. Al modelo de negocio y a su modelo de negocio. Entonces, la organización del equipo, la organización de cómo funciona el contratista general, de cómo funcionan los especialistas, cambia totalmente. Nuestra estructura cambia totalmente. Pero Santiago, todavía has hablado del diseño. Sí, pero para que funcione bien desde la etapa de diseño, debemos cambiar la estructura de la organización de un proyecto, y la estructura de cómo contratamos el proyecto, y cómo configuramos el proyecto. Es un cambio mayor de lo que estoy hablando, un enfoque distinto al que estamos acostumbrados. Pero no vamos a encontrar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Tenemos que buscar una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, en un proyecto integrado, lo que estamos hablando es que la organización debe facilitar el intercambio de información. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es información integrada. Información que permite tomar decisiones a los diseñadores enfocados a resolver el proyecto. Enfocados a generarle valor al modelo de negocio. Enfocados a generarle valor a las necesidades del cliente. Y necesitamos unas habilidades de comunicación, de intercambio de información cada vez muy diferentes. Entonces, las reuniones típicas en nuestros proyectos terminan siendo gente enfrentada o confrontada. Enfrentada en una mesa de trabajo donde vamos a tener gente que se mira uno a los otros, se miran entre sí, y tratan de mirarse a la cara y a resolver problemas. Pero cuando estamos hablando de ingeniería concurrente, lo que estamos buscando es enfoque en tres cosas importantes. La primera, colocación. O sea, para compartir una ubicación física. Yo sé que esto va a ser difícil en la etapa, en la etapa posterior a la cuarentena, pero déjenme darles algunas ideas. La primera colocación es utilizar un mismo espacio físico. La segunda, prototipos. Y la tercera, decisiones ágiles. Decisiones que sean efectivas o eficientes. Entonces, lo que se busca son espacios de trabajo en los cuales las personas vean el problema y se enfrenten al problema, y no que se enfrenten entre niños. Entonces, lo que buscamos es un espacio, la colocación, es un espacio de trabajo donde todos vemos el problema. Y lo que me gusta hoy en día de la tecnología, lo que estamos haciendo aquí, es que todos estamos concentrados mirando el problema. Si yo estuviera aquí en la pantalla presentando un problema, todos estamos enfocados en eso. Estamos enfocados en mirar ese problema, en ver cómo lo podemos resolver. Porque todos los que estamos participando en la sesión, ya sea virtual o presencial, estaríamos pensando en eso, empezando en esa situación. Y eso es lo que hizo la NASA. La NASA ordenó sus salas de equipos de trabajo de esa manera. Tenían proyectores adelante, cualquier persona podía conectarse. Miren, las computadoras ahí, si miran los monitores, son monitores en 3D, pues son los antiguos, esos de largo, ancho y profundidad, ya tenía la pantalla, no es una pantalla en plan. Entonces, si vemos esto, esta configuración que se ve ahí, es muy similar a las salas de trabajo que se utilizan para tomar decisiones. Ahora, esta configuración de salas, cuando empecemos a trabajar en proyectos, cuando regresemos a nuestra vida cotidiana, van a tener que ser diferentes. Vamos a necesitar espacios más amplios, probablemente si van a ser presenciales, o vamos a entrar en el mundo de lo virtual, donde esta sesión de trabajo tiene que hacerse de manera concurrente virtual, de una forma distinta. Entonces, lo que se busca es que en esta configuración, en la cual trabajemos, colocados, o en la misma ubicación, en un espacio físico, en un espacio donde podamos compartir, para tomar decisiones ágiles, podamos analizar el proceso de producción, y el producto, de una forma en la cual, se pueda analizar mejor el trabajo. La siguiente son los prototipos. Los prototipos son claves para poder tomar decisiones. Y el prototipo es, equivócate rápido, pero barato. Este es un ejemplo de un hospital, el diseño de un hospital en Estados Unidos, en el cual, lo que, el equipo diseñador se mudó, todo el equipo diseñador se mudó a un ambiente enorme, en un almacén industrial, alquilaron el almacén industrial, y de dimensiones, y ahí convivían los diseñadores, prácticamente como si fuera un campamento, se aislaron, se aislaron del proyecto, no lo hicieron en sus oficinas centrales, ni nada por el estilo, sino se fueron todos a un solo lugar, que era un almacén, donde estaban aislados, y lo que hicieron ahí, fue que este almacén con cartones, ¿no? Hicieron, diseñaron, los ambientes del hospital. Entonces, de cuando en cuando, venían enfermeros, venían pacientes, venían doctores, y simulaban los procesos, de cómo se iba, cómo iba a operar el hospital. Entonces, en este prototipo, les permitía a los señores, a los diseñadores, entender, qué es lo, qué, cómo iba a ser la dinámica, de la operación, del hospital, antes siquiera de haber colocado, la primera piedra en el proyecto, y podían hacerse simulaciones, de procedimientos, donde estas simulaciones, de procedimientos, les permitían, entender cada vez mejor, cómo funciona el proyecto, y qué cosas se puede hacer, de manera distinta. Entonces, qué alternativas, necesito tomar, para poder asegurarme, asegurarme, que el proyecto, va a tener el rendimiento, que estoy esperando. Entonces, esa es una alternativa, muy sencilla, o sea, cómo, le podemos, este, cómo podemos fracasar, rápido y barato, porque los cartones, y todo esto, no era muy caro, no era costoso, y qué usaban, lo primero que empezaban a hacer, es, compraron el equipamiento, o sea, no todo el equipamiento, sino, compraron muestras del equipamiento, o los proveedores, llevaban las muestras del equipamiento, y las ponían ahí, para ver si encajaban, cómo iban a encajar, y adecuaban los ambientes, ya con muestras reales, de las cosas que necesitaban, para poder operar correctamente. Entonces, involucra, pues, ¿quién estaba involucrado acá? Estaban los diseñadores, los constructores, los fabricantes, los proveedores, o sea, todas las personas involucradas, para que este proceso, pueda salir, de una manera distinta. Ok, esto, ahora, presencialmente, post cuarentena, va a ser muy difícil, pero para eso, tenemos las herramientas virtuales, para eso, tenemos los modelos virtuales, los entornos virtuales, que nos permiten, hacer este tipo de cosas, de integraciones, de manera aislada, ¿no? Entonces, yo creo que, estas alternativas, que son muy sencillas, muy simples, en su aplicación, y que ahora, en la etapa post cuarentena, van a ser un poco más complejas, van a tener cambios, en formas diferentes, podemos utilizar, mucho de la tecnología, para poder resolver, estas necesidades, ¿no? Entonces, los prototipos, nos permiten, fracasar rápido, barato, y a ver, cuáles son las necesidades, limitaciones, interactuar mucho más rápido, con los usuarios finales, para recibir, constantemente feedback. Entonces, esta es una recomendación, que hacíamos, pre-cuarentena, los proyectos pequeños, necesitamos que, los equipos, multidisciplinarios, se reúnan, por lo menos, una vez por semana, en proyectos pequeños, en proyectos medianos, dos veces por semana, o proyectos grandes, todos deberían estar, 100%, en el mismo, en el mismo lugar, pero, creo que estas reglas, van a tener que cambiar, y vamos a enfocarnos, a cómo resolvemos, estas etapas, de una forma virtual, yo creo que ya, hay muchísimas, hay muy buenas conferencias, que se han estado dando, durante esta semana, y la semana anterior, acerca, cómo aplicar la tecnología, de manera remota, para poder resolver problemas, hay varios de nuestros, de nuestros expositores, han hablado, de cómo, han aprovechado herramientas tecnológicas, para simular estos procesos, simular, planificar, diseñar, corregir, eliminar desperdicios, efectivamente, para poder hacer esto, de una forma más eficiente, más sencilla, con menos desperdicio, con menos riesgos, y con mayor, con mayores facilidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de decisiones ágiles, lo que buscamos es, básicamente, que los equipos de proyecto, puedan reunirse, para tomar las decisiones, tomar decisiones, enfocadas, en información, en información, que sea, veraz, oportuna, y, este, fiable. Entonces, lo que buscamos es, asegurarnos, que se tome la decisión, desde el punto de vista, de que los, este, las decisiones, sean basadas, en información. Entonces, y si no tenemos información, hay que ir y buscar la información, o ir y construir la información, que se necesita, para tomar esa decisión. Decisión ágil, no quiere decir, ah, decisión rápida, hay que tomarla, a la volada. No, no se trata de eso. Se trata de tomar decisiones, bien pensadas, bien enfocadas, pero con la información necesaria, para tomar esa decisión, y resolverla correctamente. Entonces, como último punto, de la sesión, del seminario, quiero hablarles, de las planners, en el diseño. Y como les decía, las planners, una de las cosas, que hemos ido, poco a poco, hemos ido enfrentando, y enfocándonos, en el Perú, en la industria, la construcción, de una forma, mucho más, este, ordenada, en los últimos años, y creo que hemos aprendido, a utilizarlo, el sistema de las planners, funciona en base a conversaciones, qué debemos hacer, qué podemos hacer, qué haremos, qué hicimos, y para eso, hay que tener un plan maestro, tener nuestras fases, de planificación, y poder planificar, el mediano plazo, que es nuestro LUCAG, y luego, con ese LUCAG, anticiparnos, identificar restricciones, para poder tener, todas las restricciones, levantadas, y hacer un plan semanal, que no tenga restricciones, y que ese plan semanal, sí se pueda cumplir, y entonces, cuando al final, finalice la semana, podemos decir, ok, qué hicimos, qué no hicimos, y lo que se hizo, este, pasa a ser completado, y lo que no se hizo, hay que analizar, por qué no se hizo, qué podemos hacer diferente, para que no nos pueda ocurrir, entonces, son conversaciones, son conversaciones, que son necesarias, para que esto pueda funcionar, y las dos primeras preguntas, que son las de los hitos, y las fases, lo hacemos, una vez, según se requiera, según las fases, que vamos requiriendo, y las otras, las vamos haciendo, semanalmente, entonces, es un proceso, es un proceso continuo, pero en el diseño, el diseño, no es igual que la construcción, en la construcción, nosotros ponemos un ladrillo, sobre otro ladrillo, diseñamos otro ladrillo, y estamos avanzando, es un proceso lineal, de crecimiento, es un proceso lineal, de avance, en el diseño, no funciona igual, el diseño es iterativo, entonces, el diseño, va a decir, ok, para yo, poder calcular, o, perdón, diseñar una zapata, yo necesito, ¿qué necesito? Necesito, las cargas, y para las cargas, ¿qué necesito? La estructura, la carga muerta, y la carga viva, y para la carga viva, ¿qué necesito? Los usos, y para los usos, ¿qué necesito? El diseño, entonces, si yo tengo los usos, tengo las cargas, tengo que empezar a planificar, y decir, oye, si lo pongo aquí, si lo pongo allá, no, tengo que planear alternativas, especificar cosas, para diseñar una cimentación, entonces, el proceso de diseño, no es lineal, como el proceso constructivo, no funciona en línea recta, funciona, de una forma iterativa, en la cual yo tengo que, lanzar una hipótesis, probar por todos los medios, qué es lo que ha pasado, y luego regresar, si la hipótesis, y cambiarla, para volver a iterar otra vez, y luego volver a tomar otra decisión, y luego volver a iterar, y así sucesivamente, hasta que llegue a la solución correcta, que es la que, o a la solución que resuelva todas mis necesidades. Entonces, el diseño no puede ser piedra sobre piedra, o ladrío sobre ladrío, tiene que ser iterativo, entonces, hay iteraciones que nos llevan, y nos acercan al resultado, y hay iteraciones que solo consumen recursos, y no nos acercan al resultado. Entonces, el cambio clave que ocurre en el sistema, el último planificador, está acá. En nuestro mediano plazo, en lo que nosotros hacemos como Luca Head, originalmente, en la construcción, y decimos, ok, tengo mi plano, y esto es lo que tengo que construir, pues, en el diseño, no tengo el plano. En el diseño no tengo el plano, entonces, lo que tengo que hacer en diseño, cuál es mi ciclo de diseño. Igual, para diseñar el proyecto, tengo que tener unos hitos, voy a dividir el proyecto en hitos, y luego esos hitos, me van a permitir establecer fases de producción, del diseño, y luego esas fases de producción, son ciclos de diseño. Iteraciones que me lleven, y me acerquen a ese proceso. ¿Y cómo funciona? Básicamente, mapeando el proceso de diseño. Entonces, es igual a lo que les dije, oye, necesito diseñar la cimentación. Para diseñar la cimentación, ¿qué necesito? La estructura. Para la estructura, ¿qué necesito? Necesito las cargas. Y para las cargas, ¿qué necesito? Los usos. Entonces, ok, mi primer ciclo de producción, va a ser los usos. Entonces, mis usos van a ser, no sé, dos ambientes de oficina, y un archivo. De tantos metros cuadrados, por tantos metros cuadrados. Si tengo tres o cuatro, cinco alternativas, eso me va a dar cargas. Esas cargas, van a permitir calcular una estructura. Esa estructura, me va a permitir calcular una cimentación. Y luego, voy a tener que calcular, si esa cimentación, o esa estructura, y todo lo que hemos calculado, está dentro de mi presupuesto. Si no, voy a tener que volver a iterar. Entonces, mis ciclos de diseño, me deben llevar, acercarme a la solución correcta. Entonces, para eso debo saber, ok, si voy a diseñar la cimentación, la cimentación necesita la estructura. Para la estructura necesito las cargas, y para las cargas necesito los usos. Entonces, los usos, tienen que estar definidos. Con los usos definidos, podemos diseñar las cargas. Con las cargas definidas, podemos diseñar la estructura. Con la estructura definida, puedo diseñar la cimentación. Eso me permite tener un mapa de procesos, un mapa de decisiones, para lograr llegar al resultado que estoy esperando. Entonces, mi mapa de decisiones, son estas, estos posis que tengo acá, y que digo, ok, para poder diseñar, para poder tener esto, necesito estas cosas. Entonces, empiezo a enfocarme, a trazar estos hitos, y a decir, ok, ¿qué necesito para que pueda pasar al siguiente nivel? Y ahí está mi proceso de información, hacia atrás, y el trabajo va a ir hacia adelante. Entonces, tengo que ordenar mi proceso de producción del diseño, en función a estas necesidades, que tienen los diseñadores, para que puedan tomar decisiones. Entonces, lo que buscamos, es que hagan promesas, que los diseñadores, o las personas involucradas, hagan promesas confiables. Cuando hablamos de las Planner Systems, si no hay una promesa confiable, no va a funcionar. Y lo que necesitamos, es trabajar de manera pool. O sea, es decir, trabajar en base a la demanda, en base a lo que necesita. Hoy en día, el diseño lo trabajamos de manera push. Porque decimos, oye, haz toda la arquitectura. Y a una vez que está toda la arquitectura, toda la estructura. Entonces, no trabajamos lote pequeño, trabajamos todo de manera, lotes de producción muy grandes. Toda la arquitectura, toda la estructura, luego todo el diseño de sanitarias, todo el diseño de eléctricas. Entonces, trabajamos en, y eso genera muchos retrabajos. Entonces, cuando hoy utilizamos BIM en el diseño, tratamos de replicar lo que hacemos normalmente a mano en un modelo virtual. Y eso es un error. Es un error. Estamos empujando el trabajo y eso genera retrabajos, iteraciones innecesarias. Lo que necesitamos es, oye, vamos a trazar en base a necesidades. Como decía, si voy a necesitar diseñar la cimentación, la cimentación necesita la estructura, para la estructura necesito las cargas, para las cargas necesito los usos. Ok. Entonces, no puedo avanzar en la cimentación hasta que no tenga los usos. Oye, pero eso me va a alargar el proceso de diseño. Bueno, podemos hacer algo que es muy interesante, que es, vamos a trabajar con rangos. Los diseños, los usos, van a variar entre 60 y 80, digamos, no sé, ok, darle un rango de variación. Eso me va a permitir que las cargas pasen entre 120 y 140, este, 140 toneladas, no sé. Y eso me va a permitir tener, calcular una estructura en rangos. Y eso me va a permitir generar una cimentación en rangos. Ok. ¿Eso quiere decir que ya está diseñada la cimentación? No. Ok. Quiere decir que tengo una estimación de cimentación en base a unos rangos, acotado. Entonces, si el resultado final está dentro del rango, entonces, ok, mi resultado, mi cimentación ha sido correctamente analizada. Pero si mi resultado final no está dentro del rango, voy a tener que cambiar todo el diseño. Entonces, lo que yo voy a buscar es ir ajustando mis rangos en función a las decisiones que voy tomando. Entonces, lo que busco es ya no estar haciendo retrabajos, sino hacer promesas basando en las necesidades que tengo hacia atrás. Jalando el diseño en función a las necesidades que tiene cada uno de los diseñadores. Y del mismo modo, yo he hablado del ejemplo de la cimentación porque soy ingeniero civil, pero igual el ingeniero mecánico o el ingeniero eléctrico o el ingeniero sanitario van a tener que tomar decisiones en función a necesidades. Y cada uno tiene unas necesidades específicas. Y hay que mapear esas necesidades de información que tiene para que pueda tomar mejores decisiones al momento de analizar sus diseños. Y no basarse en su puesto, sino en información correcta y central. Entonces, les hablé en esta sesión de tres puntos claros. Primero, desperdicios en el diseño. O sea, hoy en día vivimos en una situación en la cual la industria de la construcción, el diseño y la construcción requieren cambiar, requieren buscar algunas cosas diferentes. Ingeniería concurrente, ¿cómo cambiamos el concepto? Y ahora se vuelve más complejo, se vuelve más difícil porque necesitamos cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Y las planes en el diseño, ¿cómo cambiando los ciclos de diseño en base a necesidades, en base a la demanda, podemos reordenar el proceso de construcción? Entonces, perdón, el proceso de diseño. Entonces, voy a dejar el chat abierto para todos aquellos que quieran hacer una pregunta y les vamos a dar unos minutos para poder responder a las preguntas del público. Y José, José, ¿estás por ahí? Claro, sí, sí, sí. Excelente, José, estás atento. Si tenemos alguna pregunta de alguna de Facebook o de YouTube, no sé por dónde más lo estamos transmitiendo, si tenemos algunas preguntas del público, sería genial que las puedas retransmitir para que la podamos responder para todos. Perfecto, apenas tengo una pregunta te la paso. A ver. Temala, saludos, bienestimado, ¿cómo estás? Esperemos que todos estén bien, que estén en cuarentena, en casa, se conectan de distintas partes de Latinoamérica y que están con nosotros atentos a esta etapa de línea y diseño. Este es un enfoque nuevo, ¿no? Es un enfoque distinto. Milagros, atentos a tu consulta, por favor, coméntanos. Diego nos acaba de mandar, dice, a ver, hola, con respecto al trabajo colaborativo, ¿cómo evalúo las competencias de los profesionales? Le pregunto porque todas las disciplinas deben madurar a la vez. A ver, es una pregunta muy interesante, yo, desde mi punto de vista, yo considero que los, que no todos, todas las personas tienen capacidad de aprendizaje, pero no todos aprenden a la vez. En algún momento de mi vida me tocó ser profesor de colegio y cuando miras a los niños te das cuenta que todos los niños tienen una capacidad de aprender increíble, impresionante. Algunos aprenden más rápido, otros requieren más esfuerzo y disciplina para aprender. El enfoque o la clave, y creo que hay un libro buenísimo, Diego, te voy a, te recomiendo este libro que se llama Torio Takata, que habla muchísimo sobre cómo trabajar o desarrollar capacidades en los equipos de trabajo. Este libro se enfoca en que, a ver, tú tienes un equipo que va a partir con unas condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales, de repente tú no las vas a poder modificar porque es un equipo al cual tú vas a seleccionar el equipo y vas a decir, ok, estos señores tienen estas capacidades, estas habilidades, este señor lo puedo contratar porque es uno de los pocos que sabe hacer esto o no. Y luego los tienes que integrar, tienes que trabajar con ellos para que puedan aprender esta rutina de trabajo. Es interesantísimo cuando yo ya tengo un equipo que ha trabajado y que tiene experiencia y dices, ok, qué bacán, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer, ya hicieron las planes alguna vez, ya saben trabajar de manera colaborativa, ya saben usar BIM, pero no siempre va a pasar eso, o sea, eso va a pasar solamente porque tú eres un seguidor de las tendencias de la industria, pero si tú quieres innovar y quieres trabajar vas a enfrentarte a retos que no se han resuelto antes, entonces vas a decir, oye, quiero hacer esto de una manera distinta, pero no se ha hecho antes, entonces tengo que averiguar la forma de hacerlo, entonces yo necesito capacidad de gente muy flexible, que tenga mucha capacidad de aprendizaje, que tenga mucha capacidad para innovar y mucha capacidad para enseñar a otras personas, entonces, ya no solamente el conocimiento técnico va a ser el más relevante, sino que necesitas desarrollar esas capacidades y esas capacidades las vas a tener que evaluar en la cancha, hablando con la gente, conociendo a las personas, de esa manera vas a saber, oye, si tienen capacidades innovativas, si tienen capacidades para flexibilidad, flexibilidad al cambio, frustración, hay unas dinámicas que nosotros usamos normalmente en los talleres físicos como la del Marshmallow Challenge, que es el desafío del Marshmallow o el de Villego, que te ayudan a ver rápidamente las competencias y las capacidades que tienen las personas, esas dinámicas son simulaciones que te ayudan a evaluar capacidades en las personas, normalmente la hemos usado muchas veces a nosotros para enseñar los principios, pero a la vez para identificar quién tiene capacidades y quién podría o no asumir algunas posiciones en los proyectos. Diego, o sea, hay herramientas potentes para eso, pero dependiendo de la necesidad hay que diseñarla, ¿no? César dice, en la actualidad, en Lima, existen empresas de diseño que trabajan siguiendo los lineamientos que indicas. Mira, yo creo que en Lima las empresas de diseño están dispuestas a trabajar de manera distinta. Yo no creo que no estén dispuestas a trabajar. Muchas de ellas ya se han enfocado, se han embarcado a trabajar utilizando modelamientos virtuales, haciendo prototipos, enfocado, pero no es que la empresa de diseño es la que sepa hacer esto, sino que yo que soy el que voy a contratar, el contratante de diseño, tengo que tener capacidades para coordinar a los diseñadores. Entonces, no se trata de que yo tenga un diseñador que sepa trabajar de una manera, sino yo como contratante del diseño, ¿cómo coordino con los diseñadores para sacarles, para aprovechar al máximo sus capacidades y hacer que me hagan el mejor diseño posible? Entonces, oye, ¿me estás hablando de que yo tengo que hacer ese trabajo? Sí. Sí. La pregunta es, ¿alguien más lo puede hacer por mí? También. Hay gente que ya sabe hacer estas cosas. ¿No? Hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de trabajos. Sobre todo, hoy en día, creo que el capítulo BIM, el capítulo BIM está haciendo un trabajo interesante con empresas que saben coordinar a otras empresas del diseño, pero la gestión del diseño, la gestión de la ingeniería, requiere, pues, estas nuevas habilidades y nuevas capacidades de gestión de ingeniería y no son capacidades muy fáciles de encontrar hoy en día. Entonces, hay que desarrollarlas y mi mejor recomendación es, no lo tercerices porque si tú lo tercerizas vas a decir, oye, quiero que esa persona me lea la mente para que sepa lo que yo necesito y no es así. Tú tienes que desarrollar esas capacidades para gestionar a tus contratistas y para poder trabajarlas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Qué necesitas? Entrenamiento constante a tu equipo. Seguimiento, entrenamiento, disciplina, liderazgo para poder hacer que esto funcione de una manera más adecuada. Ney, buenas noches. ¿Cada cuánto tiempo sugieras que se debe actualizar el presupuesto durante el desarrollo del diseño? ¿Se deben hacer muchos cortes o recomiendas establecer hitos? A ver, yo soy de las personas que, honestamente, te lo voy a decir de esta manera. Si tú tomas una decisión, esa decisión tiene que decirme cuánto va a impactar en tus resultados. O sea, todos los días. ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer el presupuesto? Todos los días. O sea, cada decisión que tomo tiene que pasar revisada por el presupuesto. Si estoy tomando una decisión y no sé cuánto me va a impactar en el presupuesto, ¿por qué tomo esa decisión? Entonces, yo tengo que saber cuánto me impacta esa decisión en el presupuesto final del proyecto. Y tengo que evaluar, ah, entonces, ¿quiere decir que todo lo tengo que tomar en base a las decisiones de presupuesto? No. No. Primero, lo que tú tienes que hacer es tener alternativas técnicas viables. ¿Y eso qué quiere decir? Establecer una serie de alternativas. Esa serie de alternativas, tú tienes que decir, de esa serie de alternativas que tengo, hay dos o tres que son las más eficientes. Ok. Muy bien. Esas dos o tres que son las más eficientes, cada una, ¿cuánto me va a costar? Ya, ok. De las más eficientes, la que encaje en mi modelo de negocio, es la que tengo que tomar. No la más barata, sino la que encaje en mi modelo de negocio y que me genere más valor. Porque puede haber una solución muy sencilla, la de los focos LED. Siempre hablamos de la de los focos LED como ejemplo. Oye, el foco LED es más caro que el foco de filamento de filamento de incandescente. Sí. Y es un poco más costoso, pero a la larga es más durable. Entonces, me ahorra energía, requiere menos recambios, es más eficiente energéticamente, requiere menos mantenimiento. Entonces, no es que sea más costoso, no es más cara la solución, sino que en el tiempo, en el ciclo total de la vida del proyecto, me va a ser más económica. Entonces, yo tengo que tomar esas decisiones económicas desde ese punto de vista del modelo de negocio. No del mundo, no solo del presupuesto, sino del modelo de negocio. Entonces, cada decisión que tomo debe ir alineada a ese enfoque del modelo de negocio. Milagros, dice. Intenté y sigo intentando aplicar este método en mi trabajo. Creo que es efectivo, pero el consultor que es externo no tiene estándares que permitan llevar adelante el proyecto. Es cierto, es cierto, es verdad. Para poder trabajar esto necesitamos estándares. Y los estándares, mira, los estándares, tú tienes que decidir un estándar. Hay estándares a nivel internacional internacional de todo tipo. Inglaterra tiene estándares, Estados Unidos tiene estándares, hay proyectos ya, hay un libro buenísimo de estándares donde es este, BIM Project Plan, donde te establece ya unas reglas estándares con las que tienes que trabajar. Entonces, y los estándares, tú los defines y los vas ajustando proyecto con proyecto, lo vas mejorando. El estándar conforma en tres cosas importantes. O sea, yo, desde mi punto de vista, mi concepción de que el costo es un estándar para un diseño, un diseño de trabajo colaborativo es bien sencillo. Primero, un manual que me diga los procesos de trabajo. O sea, mi proceso de trabajo. Segundo, mis plantillas. Mis plantillas de trabajo. Mis plantillas son cosas que me ayudan a mí diseñar más rápido. Y una de las cosas que me encanta hacer en cada vez que hago presentaciones es uso plantillas. Plantillas que me permiten hacer las cosas súper rápido. ¿Por qué? Porque ya tengo esquematizado cómo lo voy a trabajar y simplemente no dedico mucho tiempo a pensar en eso. Simplemente ya tengo las plantillas establecidas y luego necesito llenar el contenido. Lo mismo pasa en los diseños. Necesito tener plantillas ordenadas, estructuradas. Y la tercera, buenas prácticas. O lecciones aprendidas de proyectos pasados. Entonces, mis estándares se conforman en esas tres cosas. Tengo un manual donde me dice cuáles son mis procesos. Una plantilla que me va a permitir hacer el diseño, que me va a permitir trabajar el diseño, plantillas ordenadas. Y finalmente, buenas prácticas o recomendaciones, o sea, data de proyectos pasados que me permita tomar mejores decisiones para proyectos futuros. O sea, esos son mis estándares de proyectos. Milagros, yo te recomiendo desde mi punto de vista construir tus propios estándares y los vas documentando y los vas nutriendo cada proyecto en el que vas. y vas adecuando esos estándares conforme vas trabajando. Es una carrera de largo aliento. No es algo que vas a hacer de la noche a la mañana. Luis Terry, amigo mío, a los años, este, gracias por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. Los principios que explicaste algunas veces no pueden ser aplicados por temas contractuales. ¿Cómo convences al owner para que se anime a cambiar la forma de contratar sus proyectos? El día que encuentres la respuesta, Luis Lucho, creo que para todos va a ser muy beneficiosa. ¿Cómo convences a las personas? ¿Cómo? Yo no creo que tú puedas convencer a alguien. Tú puedes influenciar. Hay, 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 te voy a recomendar un canal de YouTube buenísimo que se llama la universidad del carisma. Lo voy a buscar en algún momento ahorita, se los comento. La universidad del carisma es un muchacho que habla sobre cómo podemos ajustar nuestros comportamientos para poder ser más efectivos al momento de influenciar en otras personas. Inclusive usa usa videos de 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 series o de analizar personajes de series o películas para que vean qué comportamientos han usado para poder influenciar en otras personas. Entonces, yo lo que creo es que nosotros debemos desarrollar capacidades para poder influenciar a otras personas. carisma al instante se llama el canal de YouTube donde analiza, por ejemplo, personajes tipo de serie de Games of Thrones o de otras cosas y cómo las personas usando el lenguaje corporal, usando el lenguaje muy asertivo pueden ayudar a difundir ideas o lograr qué cosas sucedan. Entonces, necesitamos desarrollar una capacidad comercial distinta. Yo no soy muy carismático, estoy haciendo esfuerzos por desarrollar algunas capacidades de carisma, pero creo que una de las cosas es viendo este canal de YouTube donde hay muy buenas prácticas, muy buenas pautas para poder desarrollar e influenciar en otras personas. Lo que tú tienes que poder lograr es que tu owner, el cliente, primero entienda que tú lo que quieres, lo que estás buscando es su beneficio, no tu beneficio y para eso hay que ser muy transparente. Yo no puedo confiar en una persona si siento que lo que me está buscando es su beneficio y no el mío. Entonces, ahí es importante neutral. Si yo soy constructor y voy a ir aario constructor, hoy en día no es muy buena por todos los problemas que existen en la industria de la construcción. El diseñador o los consultores buscan un approach diferente, un enfoque distinto. Esto me comentó la gente de DPR cómo empiezan a trabajar esto a través de un proceso de consultoría en el cual le dicen ok, cliente, mira, yo sé que tú tienes esta necesidad de proyecto, lo que voy a hacer es te voy a acompañar para poder brindarte mi experiencia en diseño y construcción y ayudarte a ajustar tu modelo de negocio. No te voy a cobrar. O sea, todo lo que vamos a hacer hasta cierto punto lo voy a hacer para ganar el modelo de negocio hasta que nosotros podamos firmar un MOU que es un acuerdo en el cual definamos un target cost, un costo meta. Entonces, primero dices ok, acá estamos yendo, vamos de socios a medias, los dos estamos invirtiendo para que te salga bien. Si llegamos al costo meta y ese costo meta es el adecuado, seguimos adelante y si no es el adecuado, cada uno va por su lado. Entonces, lo que buscas es generar confianza y buscarte, decir, oye, estamos yendo los dos a riesgo a hacer este proyecto que vaya bien. Es un concepto distinto, no es tan fácil y requiere inversión. O sea, vas a invertir, vas a invertir tiempo, vas a invertir recursos, vas a invertir horas de trabajo para asegurar que ese modelo de negocio funcione. Entonces, ¿y hay riesgo de que pierdas? Sí. Entonces, si tú de frente vas, ah, yo te acompaño pero te cobro. Y te vas, ya cóbrame, pero cóbrame barato y menos horas. Entonces, empiezas en una discusión en la cual ya no es tan colaborativa la sonda, ¿no? O sea, finalmente el concepto es que hay que buscar una, asegurar un modelo de negocio y todo modelo de negocio conlleva un riesgo. Entonces, debes demostrar que estás dispuesto a correr el riesgo por el desarrollo del negocio del cliente también. Los clientes, y tienes que saber con quién lo haces, no lo puedes hacer con todos los clientes. Hay clientes, hay clientes y clientes. Necesitamos trabajar con clientes con los que tú puedas confiar y con los que sabes que vas a poder tener una relación de largo plazo de trabajo en el futuro. Así que es importante hacer eso. Gracias Luis, saludos, espero que estés todo bien, estés en cuarentena, amigo, cuídate. André, ¿cómo estás André? Consulta, ¿alguna recomendación de experiencia en el diseño para mejorar la sectorización teniendo en cuenta que si se modula demasiado no sería aceptado por los arquitectos, por ejemplo? No estoy tan seguro, no estoy tan seguro si es que si se modula demasiado no es tan aceptado por los arquitectos. Hay una, te voy a dar una respuesta bien simpatica, hay una empresa en Australia, en Australia, es una empresa de diseño de arquitectura que vende casas de lujo, casas de lujo en 12 semanas y todo es prefabricado, todo es modularizado, todito es modularizado y son casas de lujo. Hay una página espectacular, no recuerdo ahorita el nombre de la página ni de la empresa pero hay una, búscalo, creo que este, empresa australiana hay una noticia una noticia que salió en algún momento sobre unos años atrás, empresa australiana construyó una casa en un acantilado en 12 semanas, algo así fue el nombre de la noticia y es, esto es una empresa que hace diseños de viviendas espectaculares de todo tipo y todo prefabricado, todo premodulado. entonces yo creo que el concepto es la sectorización funciona porque tú buscas modularizar las cosas y creo que hay soluciones muy buenas para eso, yo la, lo vi esta página web de esta empresa hace unos 4 o 5 años atrás y dije, oye, qué buena idea, qué buena idea, buenísima para poder desarrollar modularización y algunas empresas ya en Perú han empezado a trabajar de manera de este tipo pero todavía limitadas no de esta manera esta empresa es una empresa que agarra y dice ok, somos un grupo de arquitectos que vamos a pensar todo modularizado y desarrollado en prefabricados es impresionante Andrés, de verdad voy a tratar de buscarla en algún momento y si lo puedo encontrar se los mando por el chat es impresionante el concepto de lo que se puede lograr hacer con la modularización Autopistas Guatemala para proyectos en operación ¿qué recomendarías? tenemos muchas actividades repetitivas es correcto una de las cosas que tú tienes que hacer cuando tienes un proyecto en caliente un proyecto con operación lo que tú vas a tener que es sentarte con el operador y decir ok, ¿cuáles son tus principales actividades repetitivas? ¿cuáles son? ¿cuáles son 80-20? ¿no? trabaja con Pareto ¿cuáles son 80-20? el 80% el 20% de las actividades que generan el 80% de tu operación y ahí vas a empezar a buscar y decir oye ¿cuáles son los principales desperdicios? ¿qué cosas puedes hacer mejor? ¿dónde puedes empezar a generar valor? ¿cuáles son los que tienen mayor impacto en el modelo de negocio? entonces cuando trabajamos en actividades repetitivas siempre tú tienes que buscar tu 80-20 para esto identificar el 20% de actividades que generan el 80% de tu modelo de negocio Guido Guido ¿cómo estás? bueno ¿se podría aplicar la herramienta? claro que se puede aplicar SMED ¿se podría implementar la herramienta SMED a esta etapa y cómo se podría realizar en esta implementación? SMED básicamente lo que busca es todo lo que no genera valor sacarlo fuera del proceso o sea estás buscando eliminar este proceso interactivo yo hago una dinámica bien simpática que es el de la pelota la pelota de la pelota de tenis es una dinámica en la cual nos vamos pasando una pelota de tenis entre los distintos las distintas personas las personas que han hecho esa dinámica es buenísima y yo les pongo un reto ¿cómo podemos hacer de que la pelota de tenis pase por las distintas personas en el menor tiempo posible? y que todos puedan tocar la pelota de tenis entonces cuando empiezan a identificar las alternativas empiezan a darse cuenta de que bueno todos juntan las manos y pasan la pelota por las manos otra es ponen las manos y dejan caer la pelota y van tocando la pelota conforme va cayendo y al final una de las alternativas muy simpáticas ya les estoy haciendo spoiler de la dinámica una de las que se pueden poner de acuerdo es pongo la pelota en un solo lugar y todos la tocan ahí y todos la pueden tocar entonces Smith básicamente lo que dice es todo lo que no genera valor ¿no? lo voy a sacar del proceso y lo que pasa en el proceso de diseño es que haciendo el ejemplo de la pelota de tenis la pelota de tenis representa la información del proyecto entonces si yo tengo un modelo BIM en mi proyecto donde todos pueden interactuar y todos pueden conectarse de manera remota para poder tomar decisiones de manera colaborativa en un espacio virtual donde puedo equivocarme y tomar decisiones que permitan resolver las necesidades del proyecto pues estoy aplicando Smith no estoy encierro estoy cambiando mi proceso de trabajo para poder hacer que esto sea más eficiente y enfocarme solo en lo valioso en lo que genera valor entonces si se puede claro que se puede ¿cuál sería un ejemplo de organigrama típico para un equipo de diseño? ¿quién dirige? ¿quién integra? bueno yo no hablo de un equipo de diseño yo hablo de un equipo integrado cuando hablo de un equipo integrado yo estoy hablando digamos ok por ejemplo un edificio un edificio de oficinas cualquiera yo puedo decir un edificio de oficinas cualquiera se descomponen tres o cuatro grandes paquetes de trabajo el primer paquete tendría que ser con la excavación y la estabilización el segundo paquete tiene que ver con la estructura del proyecto y el siguiente paquete tiene que ver con todos los acabados o los interiores acabados interiores con instalaciones y el último paquete de trabajo tendría que ser con todas las obras exteriores entonces yo armaría cuatro equipos de trabajo diferentes uno que se va a enfocar a hacer la estabilización y las excavaciones otro que se va a enfocar en la estructura otro que se va a enfocar en los interiores y otro que se va a enfocar en las obras exteriores este en específico entonces lo que voy a hacer es que interactúen todos estos equipos para que le saquen el mayor valor el mayor provecho a cada uno de sus paquetes o sea hacer el diseño más eficiente para resolver las necesidades de cada uno de estos paquetes el de la estabilización es llegar a la cota a la cota correcta en el menor plazo y con la mejor seguridad posible del terreno entonces ellos tienen un objetivo claro específico en el paquete de estructuras lo que necesito lo que necesito es que hagan la estructura más estable y de la forma más rápida y más eficiente posible y con el mejor rendimiento el equipo interior es que resuelvan las necesidades específicas del uso de esa edificación en las obras exteriores que permitan aprovechar la fachada para poder asegurar la eficiencia energética del edificio o sea tengo que buscar elementos que me permitan optimizar calor frío viento todo lo que necesito para optimizar la operación y mantenimiento del edificio entonces con objetivos claros en cada uno de los paquetes ellos dicen ok y tenemos un presupuesto meta cada uno van a enfocarse en asegurarse que estos lleguen a su mejor desempeño pero eso no quiere decir que van a trabajar como islas tengo que coordinar porque la estructura si hay un cambio en la estructura en las dimensiones de las vigas ya lo necesito excavar tanto entonces impacta en el otro paquete si hay un cambio en las instalaciones va a impactar en la estructura si hay un cambio en la fachada puede impactar en el interior como en la estructura entonces tengo que eliminar estos paquetes de trabajo para que esto pueda fluir y asegurar que la información fluya de quien la tiene a quien la necesite de una forma más eficiente entonces lo que busco es organizarme de una forma en que las personas tengan un objetivo claro tengan claras sus limitaciones y sus necesidades y que compartan información entonces aquí en las instalaciones puede dirigir no sé pues el especialista de suelos es el que va podría dirigir acá el de estructura es el estructurista el de interior es el arquitecto o en las exteriores probablemente el mecánico no lo sé puede y podrían variar en el tiempo podría variar el responsable en el tiempo lo importante sí es que puedan tomar decisiones en base a lo que le genere más valor al proyecto no en base a lo que opina el jefe porque eso no es lo que quiero no es lo que quiero es no qué cosa le gusta al jefe no qué cosa le genera valor al negocio qué cosa le genera valor al modelo de negocio no qué cosa le parece bien al jefe sino cuál es la mejor alternativa el mejor resultado para el negocio para el modelo del negocio claro el jefe debe buscar eso el líder debe buscar eso pero el líder no lo sabe todo no tiene por qué saberlo todo nadie sabe tanto como todos los puntos ¿de acuerdo? entonces son roles entonces roles yo hay una frase bien simpática que me dice zapatero a su zapato entonces ¿quién dirige? el que tenga buenas habilidades para dirigir quien lidera va a tener que tenga buenas habilidades para liderar entonces de repente no es el que más sabe no tiene por qué ser el que más sabe le tendré que preguntar al que más sabe pero alguien tendrá que dirigir que es el que tenga la capacidad para dirigir alguien que tendrá que integrar que tenga la capacidad para integrar pero todos deben aportar y todos debemos trabajar de una manera ordenada no necesariamente jerárquica pero ordenada para poder compartir información y tomar decisiones ¿de acuerdo? a ver ¿con qué tipo de indicadores puedo medir que un equipo sigue los lineamientos del INU y el diseño? buenísimo tu primer indicador es tu PPC o sea ¿cuáles son las actividades completadas? ¿no? versus las actividades previstas el primer indicador es cuántas promesas se cumplen para mí creo que ese es el indicador más poderoso y más potente y es el que menos le damos importancia ¿por qué? porque si yo mido la cantidad de promesas cumplidas versus la cantidad de promesas hechas estoy midiendo la confiabilidad de cada uno de mis responsables y lo que yo busco son personas confiables que hagan promesas confiables que hagan promesas que se puedan cumplir entonces cuando hablo de mí en el diseño yo tengo que buscar que mis diseñadores sean confiables y tengan voy a tomar decisiones confiables ahora ¿qué otras ¿qué otra cosa debo empezar a medir? tengo que empezar a medir mi capacidad para acercarme al valor mi capacidad para poder optimizar el proyecto mi capacidad para poder ahorrar en el diseño entonces tengo que medir también oye costo tengo que estar midiendo productividad y la productividad en el diseño no necesariamente es la cantidad de horas hombre que tengo para hacer un plano no no yo creo que la productividad tiene que ser la cantidad o el valor que le puedo generar el número de funciones versus el esfuerzo que necesito o sea si yo estoy diseñando una cimentación estoy diseñando o estoy diseñando un sistema de alumbrado o si estoy diseñando un sistema de agua contra incendio entonces lo que estoy buscando es el mayor rendimiento posible de ese sistema la mayor eficiencia de ese sistema de trabajo eso es lo que estoy buscando no estoy buscando la menor cantidad de horas hombre para producir ese diseño lo que estoy buscando es el mayor rendimiento de esos sistemas entonces debo tener claro a ver ¿cuál es el sistema más importante de este proyecto? este proyecto tiene un sistema de aire acondicionado que es el más importante para el proyecto porque estaba hablando de un un data center y el data center la temperatura del data center es crucial entonces mi sistema tiene que ser el más eficiente para lograr resolver la necesidad entonces tengo que medir esos indicadores Percy a ver buenas noches muchas gracias por su interesante presentación gracias a ti Percy por estar con nosotros ¿cuál es la opinión respecto a las metodologías ágiles como Kanban Scrum en construcción y cómo funcionan en obras fast track en alcance indefinido? a ver Percy yo entiendo que Kanban y Scrum son metodologías ágiles pero las Planner System también es una metodología ágil hay un libro buenísimo que se llama Team of Teams que es que lo escribe el general McChrystal de McChrystal Consultants es un general de cuatro estrellas y él habla de cómo en los años 70 más o menos en esa época los militares empiezan a desarrollar una metodología diferente para enfrentarse a las guerrillas o al terrorismo entonces en ese concepto empiezan a desarrollar unas metodologías donde las personas comparten mucha información y toman decisiones muy rápidas porque había mucha variabilidad mucha variación en lo que podían enfrentarse en esta situación de conflicto con los terroristas entonces muchos de estos y ahí es donde aparecen los SEALs no te voy a hacer spoiler del libro por favor léelo son buenísimos pero cuando yo lo leí entendí dos cosas uno Scrum de las Planar System Kanban todos estos de acá son el Kanban finalmente lo desarrolla Tai Chi Ono en Toyota todas estas son herramientas que se adecúan a una necesidad en específico Scrum ¿no? Kanban por ejemplo fue desarrollada por Tai Chi Ono en Toyota en los años 60 para la producción la mecánica de producción y luego ese mismo concepto fue aplicado en otras industrias Scrum entiendo que es una metodología ágil aplicada mucho a proyectos tecnológicos ¿no? donde han establecido reglas específicamente que se adecúan a las necesidades de procesos de proyectos tecnológicos las Planar System así como Scrum es una metodología ágil que se ha alineado correctamente a las necesidades de la construcción da igual como lo llaman le llaman en cama le llaman en Scrum le llaman en las Planar le llaman lo que quede es una metodología que coordina a las personas para tomar decisiones y afinar el resultado final ajustar el resultado final entonces si yo lo llamo Scrum y Scrum me funciona perfecto si yo lo llamo en las Planar y las Planar me funciona perfecto entonces son herramientas que convergen en la misma necesidad lo que necesito es coordinar tomar decisiones y generar valor entonces oye si el del mundo tecnológico desarrolló una metodología porque lo llaman Sprint y lo llaman esto y lo llaman el otro tráelo para acá a ver si me sirve genial lo pongo en práctica si no me sirve ok aprendí algo y voy a buscar otra entonces hoy en día yo considero que las metodologías las metodologías son terminan siendo buenas prácticas que funcionan para cierto contexto si mi contexto es diferente puede que esa metodología no me sirva puede que no me ayude pero si mi contexto es similar perfecto y bienvenido como quiera llamarlo ahora cuando lees este libro que te decía del King of Kings todos parten de una misma base Scrum Kanban Las Planar todas estas metodologías parten de una misma base cómo enfrentar la variación de las condiciones y coordinamos a las personas claro con sus matices con sus sabores con sus sazones distintos adecuados a ciertos entornos entonces van por el mismo lado y yo creo que no están compitiendo sino suman todos suman entre sí entonces yo creo mi posición o mi opinión con respecto a las metodologías ágiles es que tenemos que ponerlas en práctica porque el conocimiento solo va a cobrar vida si es que la ponemos en práctica si lo ponemos en práctica entonces si yo aprendo estas metodologías tengo que ponerlas en práctica y voy a ver que eso me va a ser útil pero no es la panacea sino siempre voy a tener que buscar cómo estos se ajustan a mis características de mi proyecto o de mi necesidad Carlos Gómez dice tomando en cuenta que se requiere un trabajo integrado entre los involucrados desde el inicio y que tanto el diseño como el presupuesto y la construcción se ven separados por una licitación mi pregunta es la siguiente para la correcta aplicación de esta metodología de trabajo se requiere un marco contractual distinto al que se aplica actualmente en Perú a ver Carlos tienes razón hay un marco contractual necesario para que esto facilite se facilite este proceso pero no es no es excluyente o no es obligatorio es más hay muchos proyectos y hay muchos ejemplos en Estados Unidos en Europa en el Perú hay pocos ejemplos todavía donde ha funcionado sin necesidad de haber un contrato es más los primeros ejemplos funcionan porque hay una relación previa y dicen no vamos a poner un contrato hasta que no estemos de acuerdo en el target cost y de ahí recién ponemos el contrato entonces partimos con un acuerdo de tres páginas y sobre eso nos ponemos de acuerdo vamos ajustando el contrato entonces el contrato finalmente pone en blanco y negro el acuerdo de las partes las voluntades de las partes se escriben en un contrato se ponen en declarativa en un contrato si tú esperas que sea el contrato el que fuerce la voluntad de las personas ahí sí ya no funciona ¿por qué? porque yo voy a decir ah no pues que el contrato te obliga a hacer eso me obliga pero no lo quiero hacer después no entonces si no lo quiero hacer y me vas a obligar a hacerlo lo voy a hacer mal entonces no tengo la voluntad de querer hacerlo entonces si tengo la voluntad de querer hacerlo entonces puedo firmar un contrato en el cual regulamos y ordenamos esto previamente que hay una predisposición a hacerlo una vez yo escuché un comentario es que lo que se necesita para que esto funcione es un contrato que los obligue a trabajar de esta manera no no tú no vas a obligar o sea si tú empiezas por ese lado y quieres obligar a los demás a hacerlo lo siento yo creo que esto parte porque las personas tienen la voluntad de hacerlo bien y quieren hacerlo bien y tienen la capacidad para hacerlo entonces por eso es importante este concepto de persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto yo tengo que tener un socio adecuado la persona correcta que tiene la voluntad de hacer esto bien y lo queremos hacer bien no alguien al que lo voy a obligar a hacerlo sino al que yo sé y tengo la plena concepción de que esa persona lo va a hacer bien no porque tiene un contrato sino porque quiere hacer bien su trabajo y lo quiere hacer bien y lo tiene claro y sabe que eso es lo más importante entonces ahí por ahí empieza a ir mi reflexión en el Perú ya se han hecho algunos modelos contractuales como por ejemplo los contratos NEC hemos hecho algunos acuerdos la empresa productiva por ejemplo tiene un sistema de trabajo muy simpático que he estado haciendo con sus con sus empresas diseñadoras pero no es que parten de un contrato y luego fuerzan a las partes sino hay un trabajo de de educación de de acuerdo de voluntad previo donde las personas se ponen de acuerdo en qué es lo más importante para el proyecto y sobre eso van tomando decisiones para asegurar el resultado del proyecto entonces es un es un proceso o es un proceso que requiere algo de esfuerzo bastante esfuerzo para ir comenzando muchas gracias carisma al instante José buenísimo general en proyectos de obras públicas quien hace el diseño es un consultor ya que en la etapa de construcción el diseñador prácticamente no interviene en los cambios que se realizan en la etapa cómo puede integrar en la construcción a ver el sistema público el sistema de obras públicas tiene métodos que permiten integrar al diseñador y constructor el sistema común el más utilizado no lo permite no lo permite porque separa la responsabilidad del diseñador y del constructor entonces si tú me dices no Santiago es que lo que pasa es que he encontrado un proyecto de licitación donde ya está el diseño hecho sorry ese proyecto ya partió con ese modelo no lo vas a poder cambiar no lo vas a poder cambiar así hagas todo el esfuerzo necesario no lo vas a poder cambiar tiene que partir de la entidad tiene que partir de la entidad pública que conoce el sistema público y el sistema público si te permite hacer este proceso el ejemplo los panamericanos los panamericanos trabajaron dentro de la reglamentación pública dentro de los de la ley de contrataciones públicas con el estado con un modelo contractual caído de Inglaterra que son los contratos adecuados a las necesidades públicas y funcionó funcionó bastante bien diseñador y constructor trabajaron de manera colaborativa para resolver estos problemas entonces hoy el sistema público si tiene la capacidad para hacerlo pero requiere que haya desde la misma entidad pública la voluntad de hacerlo diferente si tú me dices Santiago no es que ya hay colgado en la página de licitación un proyecto ya la entidad pública ya decidió hacerlo de manera ahí no vas a poder hacer mucho ¿de acuerdo? a ver ingeniero interesante tema con qué bibliografía herramientas recomiende para empezar en el diseño este libro a mí me sirvió mucho hay otros libros más tengo acá algunos que se los voy a recomendar el primero es Target Value Delivery del LCI de Estados Unidos hay otra que es buenazo que se llama No te conformes transforma ¿no? Don't conform transform y el otro libro que también me parece bacán o muy bueno que es este Target Value Delivery también que es muy interesante donde hay información hay otro este también lo leí hace hace algún tiempo que también me gustó muchísimo que se llama Peter Building Mejores Construcciones son muy buenos libros que te pueden ayudar a a a a a desarrollar estas capacidades André muchas gracias excelente respuesta gracias Santiago Paolo hola Santiago saludos desde TACNA saludos hermano ¿cómo estás? ¿cómo mejorar la manera de contratar un equipo de diseño evitando el criterio costo versus tiempo predomino? entiendo que el dinero es un pésimo criterio para medir su desempeño sí efectivamente y esto lo conversaba hace algún tiempo porque este porque el dinero termina siendo de las cosas más subjetivas y menos objetivas para tomar decisiones este yo considero que la mejor forma es uno tiene que tomar decisiones enfocadas al valor enfocadas al valor final del proyecto y para eso es importante aclarar cuál es el valor del proyecto entonces hay una metodología buenísima que se llama choosing by advantage elegir por ventajas que es buenísima que te va a ayudar a tomar mejores decisiones y esa misma metodología te permite definir los criterios todas las decisiones se adecúan a tu contexto entonces tú tienes que entender cuál es tu contexto para poder tomar decisiones ahora si quieres una regla general yo creo esto me lo dijo Will Easting que es uno de los de los que inició los proyectos integrados en 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 California y decía cuando tú tomas una decisión en un proyecto enfócate en cinco criterios primero cómo tu decisión afecta a las personas entonces tu primera tu primer filtro es decir cómo esa decisión afecta a las personas el segundo es cómo cómo afecta la calidad de tu trabajo cómo va a afectar esa decisión a la calidad segundo cómo afecta esa decisión a la seguridad a la seguridad cómo va a involucrar a la seguridad siguiente cómo va a involucrar cómo va a afectar esa decisión al plazo y finalmente cómo es influenciar en el costo Entonces, si tú has por lo menos tomado en cuenta esos cinco criterios para tomar tu decisión, bueno, es más probable que puedas tener una mejor decisión. Es mucho más probable. No es más seguro, no te asegura el 100%, pero al menos es más probable que tu decisión esté mejor analizada. Ahora, ¿cuánto tiempo tomaría implementar la filosofía en una empresa y cuál sería la manera más rápida y eficiente de implementarla? Esa es una pregunta muy común que nos hacen y nos dicen, oye, ¿cuánto tiempo toma? A ver, yo he visto implementaciones Lean en empresas, por ejemplo, una empresa, una gran empresa latinoamericana ya tomó como cinco años implementar esto de una manera sistemática y ordenada. DPR, te puede decir, oye, yo lo implementé muy rápido, pero tengo 30 años haciéndolo de manera constante y todos los años es una implementación nueva. Estoy reimplementando, reimplementando. Lo que pasa con Lean es que Lean no es una pastilla mágica, un botón que yo digo, trueno los dedos y ya todo el mundo estamos haciendo Lean y eso no funciona así. O sea, Lean es un recorrido, es un camino que hay que recorrer, es un camino que hay que recorrer, hay que recorrer paso a paso. Día a día, proyecto a día, proyecto, proyecto, persona a persona y requiere disciplina, constancia y liderazgo. O sea, si no tienes disciplina, constancia y liderazgo, muy rápidamente se cae. Tú puedes agarrar y hacer un proyecto espectacular con los mejores indicadores, con los mejores resultados y no le pones el mismo punche en el siguiente proyecto, no te va a ir igual. Y tampoco quieres que te vaya igual, quieres que te vaya mejor, porque hay mejora continua. Entonces, si tú me dices, no es algo que yo pueda tronar los dedos y ya está implementado. Eso no funciona así. Lean requiere un esfuerzo constante, una dedicación, una disciplina y liderazgo sobre todo. Gracias. Saludos del Cusco. Saludos, Guido. Muy amable ingeniero. Gracias. ¿Cómo se puede generar sinergia entre BIM y línea de diseño? Hugo, hemos hablado bastante de la ingeniería concurrente, las planes, desperdicios. Y BIM está en todos lados, porque finalmente lo que te dice BIM es construye dos veces. Se construye en un entorno virtual donde puedes equivocar todo lo que quieras equivocar y luego lo haces de manera real. Entonces, BIM para mí es algo que está muy metido, muy neurálgico en este proceso. Funciona de una manera muy ordenada para poder asegurar que el diseño funcione. Y no es que digamos que uno y otro, no sé cómo los engrano. Claro que sí. O sea, BIM y Lean funcionan muy de la mano. Y lo que tú tienes que hacer es asegurarte de, enfócate en los desperdicios. Oye, ¿cómo resolvemos los desperdicios? Cuando hablamos de BIM, ponte a pensar. Lo que estamos buscando es reducir el tiempo de latencia de las respuestas de los RFIs. Menos consulta, más coordinación, mayor trabajo. Y todo eso la respuesta la tiene BIM. Así que, por un lado, con Lean hacemos la reflexión de qué es lo que necesitamos. Y con BIM estamos encontrando una herramienta, un mecanismo, un proceso de trabajo que nos ayuda a resolver estas necesidades. Luego, esta experiencia con los contratos coletivos. ¿Qué es lo que se viene en Perú en los próximos dos años para el diseño y ejecución de proyectos? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos nosotros? A ver, yo les pregunto, les devuelvo esta pregunta a todos ustedes. Con esto que acabamos de aprender, ¿qué cosas vamos a hacer diferente? Si nosotros empezamos a hacer las cosas diferente, estoy seguro que cada vez más vamos a poder resolver estos problemas de la industria. Esto depende de nosotros. No depende del gobierno, no depende de los clientes, depende de nosotros, los que participamos en la industria, en el lugar en el que nos encontramos. Yo creo que con lo que se viene en los próximos dos o tres años, va a venir una ola fuerte de prefabricación, modularización, construcción prefabricada para hacer entornos controlados. Muchos diseños modulares, enfocarse en la modularización, mucho en la modularización para poder trabajar de una manera más eficiente, con menos desperdicios, menos retrabajos. Y a la vez mucho BIM, mucho BIM, diseño y construcción virtual, va a ser un enfoque muy, muy, muy fuerte en lo que se viene en los próximos años. Y yo soy un creyente de que esto va a ayudar a que las industrias les vaya mejor, a que al país les vaya mejor y para que la calidad de vida de todos los peruanos y todos los latinoamericanos sea cada vez mejor. Así que yo creo que eso va a ser muy importante para todos nosotros. Ok, muchísimas gracias a todos, gracias por su participación, gracias por haberse quedado con nosotros hasta esta parte de las respuestas. Encantado de poder ayudarlos en lo que ustedes consideren. Mi correo está en la lámina, así que si tienen alguna pregunta que no la hayan podido hacer por este lado, pueden escribirme un correo o si no, lanzarlo al grupo de WhatsApp de preguntas y respuestas. Y encantado, los vamos a poder ayudar, no solamente yo, sino todo el grupo de instructores que existe en el LCI Perú. Y vamos a tratar de ayudarlos de la mejor manera, que cada vez más podamos tener una mejor industria, más eficiente, más sencilla, con menos desperdicio y enfocada cada vez más al valor. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias por invitarme a esta sesión y gracias por haber podido hacer la realidad. No, no te preocupes, gracias a ti por la rápida respuesta. Y nada, gracias a todos. No quiero que se vayan sin antes. Entonces, ya tengo el confirmado de la próxima semana. Bueno, repetirles, ¿no? Esto es un trabajo que hacemos con mucho gusto, con mucho interés. Es totalmente a voluntad de los ponentes en participar. Y para esta semana nos han confirmado ya, como pueden ver, Omar Alfaro, Víctor Roy, de España, Rómulo Bertoia, de Argentina, que ya estuvo con nosotros esta semana, el día lunes. Felipe Quiroz y Jorge Luis Izquierdo. Entonces, me imagino que entre hoy o mañana estoy publicando los formularios para que se inscriban y puedan participar de estas sesiones que lo hacemos con mucho interés para que llegue este conocimiento a todos ustedes. Entonces, nada, y el consejo es siempre...